¿Ya? ¿Si empezamos? Muy bien. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de este canal y en esta ocasión vamos a hacer lo que compete a aparato digestivo gracias justamente al aporte de David-R-Antonio-Cabreras quienes son los autores de este dibujo, ¿no? Es más o menos así como la cultura nazca, horror al vacío, mírame. Pero bueno, así quedó de pulmonar. Vamos a ver cómo queda esta pizarrita. Antes, déjame decirte, antes de que te ilusiones, esta parte, esta teoría es la primera de dos, de un video, de todo un tema. Aparato digestivo consta, va a constar de dos videos, de dos partes. Hoy, hoy, hoy vamos a hacer la parte 1, hoy 10 de abril y bueno, supongo pues que el lunes vamos a hacer la parte número 2 que viene a ser el resto de cosas, ¿no? Que tendríamos que hablar de intestino delgado, grueso, hígado, páncreas, ano, entre otras cosas. Bien, yo creo que ya estamos bien. Sin más que decirles chicos, muchas gracias a todos por suscribirse en este canal. Muchas gracias a todos por apoyarse en nuestro contenido. No se olviden que pueden descargar la foto de lo que va a quedar en esta pizarra y de las pizarras que hemos hecho anteriormente en nuestro Instagram. Búscanos como arroba cotamania para que puedas descargarte las fotos más chidois que hay ahí. Bien, listo entonces. Vamos a hablar acerca de aparato respiratorio y en el caso de aparato respiratorio pues debemos entender cosas básicas, cosas puntuales. Para empezar pues debemos mencionar que es un conjunto de órganos encargados de la digestión pero hay dos tipos de digestión. Hay una digestión a la cual vamos a llamar mecánica y hay una digestión a la cual vamos a llamar digestión química. Entonces tenemos dos tipos de digestión. Digestión mecánica y digestión química. Continuamos. ¿Qué se pasa? ¿Qué preguntaron la de amarillo? Digestión mecánica, mecánica, ahí está, y química. La mayoría de chicas, muchachos, señoritas, la mayoría de chicas desean hacerse un bypass, una banda, una manga gástrica. Así que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces hay digestión mecánica y hay digestión química. Te explico, rebote. Te explico. Una cosa es digestión mecánica que es la que ocurre por la fuerza de los dientes o por la motilidad a nivel del peristaltismo. Ya te voy a adelantar de eso más adelante. Y otra cosa es la digestión química, la cual está a cargo a nivel de las enzimas. Quimiotripsina, carboxipeptidasa, desoxirribonucleasas, tripsinógenos, quimiotripsinógenos, entre otras cosas. Así que amilasa, ¿no? La más básica. Entonces tenemos diferentes grupos de enzimas que justamente se van a encargar de la digestión a nivel molecular. Por un lado. Por otro, la digestión mecánica que es a cargo de los dientes. Del peristaltismo, entre otras cosas. Muy bien. Por acá. Entonces tengo digestión mecánica y digestión química. ¿Y para qué? Para que se absorban los nutrimentos. O sea, los nutrientes. Actualmente los nutricionistas le dicen así. Los nutricionistas no dicen alimentos, dicen nutrimentos. Todos los nutrientes que uno generalmente debería comer. Entonces lo bueno es que estés en casa tanto tiempo por la cuarentena que te estamos poniendo. Es que tú por fin estás comiendo sano. ¿No es cierto? Ya no hay ese bróster, tripita, pollo a la brasa, su hamburguesa. ¿No? Ahí está. Pero lo que sí ocurre es que básicamente el aparato digestivo se encarga de algo muy, muy importante. ¿De qué? De esto, mira, ve. De llevar sustancias, ¿no? De llevar sustancias complejas, así se llama, complejas, ¿no? A sustancias sencillas. Sí se nota, ¿no? A sustancias sencillas. ¿Para qué? Obviamente para absorberlas a nivel de los intestinos y poder nutrirte. ¿Ya, chicos? Muy bien. Yo acá voy a hacerme una pregunta. Yo acá voy a hacerme una pregunta. Profe, ¿y si no como? Profe, ¿y si no como? ¿Qué va a pasar si no comes? Rebote. ¿Qué va a pasar si tú no comes? Varias veces nos ha pasado eso. Yo de universitario, de acuerdo, claramente, siempre en cuestiones de parciales, muchas veces en el típico y temido examen de anatomía, de segundo año de medicina, uno se amanecía estudiando y no alcanzaba el tiempo. El punto es que tenías tanto, pero tanto, pero tanto estrés y tanto, pero tan, pero tan poco tiempo que no había ni siquiera tiempo para llorar, no había tiempo para rendirse, no había tiempo para descansar. Entonces, menos va a haber tiempo para comer. Entonces estás ahí en la... Pero, hijito, me voy, te vas. ¿Qué va a pasar ese día con tu cuerpo? Agarras, te vas, subes al carro, al camión, como dicen en México, subes y te agarras el bolsillo y solo tienes para tu pasaje, de ida y de vuelta. ¿Qué va a pasar ese día? A ver, vamos a responder a la gente. ¿Qué pasa ese día, gente? ¡Vamos! Bueno, se toman las reservas, me dicen. Claro que sí. A ver, la gente dice, profe, F, 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 F. ¿Será cierto? La gente, profe, se está lajeando, dice, pero yo acá... No reiniciamos el modem. Ya, acá. A ver, la gente dice, ¿sí? ¿Todo bien? Perfecto. Ya está. Pero, ¿qué es lo que sucede? Evidentemente, pues, va a haber una alteración, ¿no? Va a haber una alteración a nivel de, ese día, pues, la vas a pasar mal. Aparte de estar con mal... Con mal... ¿Cuál es la palabra? Aparte de estar con un mal ánimo, tus defensas ya van a empezar prácticamente a tus reservas a usarse. ¿Dónde están tus reservas? Tus reservas se encuentran, ¿dónde? ¿Te acuerdas? En el músculo. Se encuentran en el músculo bajo la forma de glucógeno. En el hígado bajo la forma de glucógeno. Y tus reservas se van a tener que usar. ¿Me entiendes? Va acá. Eso va a pasar ese día. Pero esa reserva no es eterna, pues. Llegas a tu casa y vas a tener hambre. Pasó el examen, jalaste, y se viene todo un examen, ¿para qué? Para nuevamente alimentar a tus reservas. Para las cuales te van a salvar cuando tengas nuevamente una situación como esa. ¿Va? Perfecto. Chicos, acá todo, toda la señal se encuentra perfectamente bien. Me parece que tienes que ver tu recepción o tu Wi-Fi porque estamos acá con un audio excelente y además con una imagen perfecta. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que ocurre a ese nivel. Eso es lo que pasa. Pero si no como, si no como se utilizan tus reservas. Ojo con eso. Muy bien. Y las reservas, bajo el nombre de, ¿te acuerdas? Lo acabo de mencionar, ¿no? Bajo el nombre de glucógeno. Ya estamos. Componentes. Chicos, cuando uno, cuando alguien le pregunta a un alumno, ¿no? Cuando alguien le pregunta a un alumno, comen, comen, los comentarios. Cuando alguien pregunta a un alumno, cuando alguien pregunta a un alumno, por ejemplo, ¿qué componentes forman parte del sistema digestivo? Generalmente el alumno, ¿qué hace? El alumno lo que hace es pensar, ponen en todo lo que le han enseñado y el alumno dice, ah, su, deben ser bastantes. Profe, porque la boca, el esófago, el estómago, ah, su profe, son varios, no me acuerdo. Es lo que normalmente una persona que recién está empezando, hace. Tú y yo sabemos que no. El aparato digestivo se divide únicamente en dos. ¿Cuáles son esos dos? En un tubo que arranca con la boca y termina en el ano, ¿no? Y en las glándulas que se anexan a ese tubo. Porque si bien es cierto, pues, hay todo un tubo y glándulas que se anexan a ese tubo. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Hay que recordar eso porque el tubo tiene un orificio de entrada que viene a ser la boca y tiene un orificio de salida que viene a ser el ano. Perfecto. Bien, entonces vamos a empezar. Muy bien. Entonces, acá tenemos nosotros tubo y anexo. Tubo y anexo. Estos son los dos componentes, escúchame acá, uno, dos. Estos son los dos componentes de el tubo digestivo. Más o menos así. Observa. Yo acá tengo un tubo. Tengo otro tubo. Ahí está. Mira tú. Este es un tubo. Esto de acá es boca. Esto de acá es ano, el oscuro final. Entonces, todo esto se llama tubo. Tubo. Este es el tubo digestivo. ¿Ya? Ahora, las glándulas, las glándulas que se anexen al tubo digestivo, las glándulas que se anexen al tubo digestivo, se van a llamar glándulas anexas. Fácil, ¿no? Estas glándulas anexas evidentemente tienen una característica. ¿Cuál es esa característica? Que estas glándulas anexas tú las conoces. Una se llama hígado, la otra se llama páncreas, la otra se llama glándulas salivales, la otra se llama eh... tenemos hígado, páncreas, glándulas salivales, ¿qué otra más? Por acá está. Lengua, dientes, entre otras cosas. Muy bien. Ahí lo dejo. Entonces, esos son los componentes. Sí, pero profe, a mí me han dicho varias. Sí, son varias, porque dentro del tubo, dentro de cada uno, obviamente van a haber diferentes estructuras y cada región tiene su nombre. Ojo con esto. Cada región tiene su nombre. Ahora, observa acá, por favor. ¿Sí se nota? Quiero que lo agrandes, por favor. Acá solamente que hice ponche esto nada más. Muy bien. Tengo el tubo digestivo y tengo las glándulas anexas. Tengo el tubo digestivo y tengo las glándulas anexas. El tubo digestivo, como bien sabes acá, se divide en boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. Genial. Los anexos son dientes, lengua, glándula salival, hígado y páncreas. Ya está. Acá hay que hacer una aclaración. ¿Cuál es esa aclaración? El diente y la lengua son estructuras que son realmente sólidas, que me van a permitir, ojo con esto, junto con la estructura sólida que me van a permitir la digestión. Ojo con esto, son sólidos. Pero las glándulas salival son estructuras que van a hacer secreción. ¿No? Yo creo que todos nosotros sabemos que la glándula salival obviamente forma saliva, el hígado forma bilis y el páncreas forma jugo pancreático. ¿No es cierto? Yo creo que todos estamos bien acá. Chévere. ¿Vamos por acá? Boca. La boca, como todos sabemos, pues, es el... orificio de entrada al tubo digestivo. ¿No, chicos? Por ejemplo, desde la boca hasta el ano hay una medida. Desde la boca hasta el ano hay una medida. ¿Cuánto te mide el tubo? ¿Cuánto mide el tubo de tu elfa? A ver, 7 metros. ¿No es cierto? Pero, profe, ¿cómo medir 7 metros? Eso es mucho. Sí, así es más o menos. Ya, 6 metros pone. En ustedes que... En nosotros que somos peruanos, que somos más chaparritos. 6 metros. Pero, profe, ¿cómo medir 6 metros? Y mi elfa no pasa del metro. Sí, pues, pero está así. Así se encuentra totalmente redondeado. ¿Me entiendes? Entonces, eso va a permitir justamente que se encuentre totalmente ecuánime ahí. Ya. Boca, faringe, esófago, estómago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ano, ya está. Muy bien, faringe, lo vamos a ver acá. Esófago, estómago, lo vamos a ver ahorita. Lo que va a quedar pendiente para que no te esponjes es intestino delgado, intestino grueso, ano, páncreas, hígado. El resto lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y están sobrando 1, 2, 3, 4, 5. Sobran menos unidades para el siguiente tema. A pesar de eso, es complejo igualito. Muy bien. Seguimos entonces. Vámonos por abajo. Arrancamos con la boca. Arrancamos con la boca. Vamos a hacer una, vamos a agrandar ahí. A ver. Acá tenemos a la boca, chicos. Ahí está. Muy bien. Amanecida, dice. Amanecida. Sí se nota, ¿no? Que no se note. Boca. Chicos, ahorita yo los estoy leyendo. ¿Sí? Pónchame. Ahorita yo los estoy leyendo. Yo tengo acá una laptop de las tres que usamos. Puedo leer tus comentarios. Así que, quiero que me respondas de la forma más apropiada posible. Porque me estoy dirigiendo a alumnos que van a postular a medicina, alumnos que van a postular a carreras de salud, alumnos que están estudiando carreras de salud y evidentemente, ¿por qué no? profesionales que están intentando recordar. Así que, una pregunta bastante simple, pero respondan a propiedad. ¿Dónde está tu boca? ¿Dónde está tu boca? Vamos. Vamos, gente. ¿Nada? Ubicación de la boca. ¿Ya está? Salúdame, dice. A ver. ¿Dónde está la boca? Ante lo inferior de la cara. Ahí está la gente. Por fin. Mira, ve que es lo máximo. Esa gente. Muy bien, muy bien. Estamos bien, estamos bien. Parte anterior, media, anterior. ¿Cómo es eso, chicos? Parte anterior, media, anterior. Parte antero, inferior de la cara. Eso está más bonito. Banamex, mi moderador. Inferior de la cara. A ver, no me están entendiendo los muchachos. A ver, voy a traer mi retorno más acá y listo. A ver, chicos, para que me entiendan más o menos cómo es, yo ya he hecho esto anteriormente, así que voy a volver a hacerlo. Observen. Observen esto, por favor. No lo hago todos los días. Pónchame acá. Voy a hacer una circunferencia, voy a hacer circunferencia para que veas más o menos cómo es que se encuentra la carita, ¿ya? A ver, hago así. Ya está. Acá nosotros tenemos una circunferencia, ¿no es cierto? Una circunferencia de la cual, pues, voy a dividir esto en cuatro cuadrantes. A ver, yo no sé si sea así. Ahí está. Lo he dividido en cuatro cuadrantes. Ya está. Estos cuatro cuadrantes me van a permitir, yo no sé cómo es la trigonometría, chicos, ¿dónde empieza el primer cuadrante, te acuerdas? Según la trigonometría, ¿dónde empieza el primer cuadrante? No, no lo sé. Vamos. ¿Cómo es? Acá, ya, gracias, gracias, gracias. Se acordó, Toñito, primer cuadrante es este, seguro, Hay quien, te confunda, ¿no? Segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Chicos, quiero que corroboren, por favor, si es correcto lo que estoy haciendo, según la trigonometría, es así, sí o no. Vamos. Sí, bacán. Ahora, en el cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante, o sea, en este que está acá, ¿no? voy a dibujar otra circunferencia, otra circunferencia, bueno, acá ya no hay espacio, y así que lo voy a hacer a mano alzada, acá ya no hay espacio, y así que lo vamos a hacer a mano alzada, ahí está, otra circunferencia, muy bien, esta circunferencia, mira, esta circunferencia, está en el cuadrante, inferior, derecho, de esta otra, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es modificar esto, voy a modificar esto, ahí está, viene así, modifico esto, modifico por acá, completo aquí, completo acá, hago esto, ahí está, más o menos ahí, pongo así, ahí está, borro esto, borro esto, borro esto, borro aquí, completo acá, y, el mago lo hizo otra vez, tarán, pregunta, ¿qué pasó? Estamos viendo la cara, ¿no es cierto? Estamos viendo una cara, ya está, ahí lo dejo, lo borro, lo borro, obviamente es un blog, pues, ¿no? Entonces, ahora sí, agrándalo, por favor, agrándalo, por favor, sí, bacán, agrándalo, panorámico, ya, sube, sube, muy bien, entonces, ahora sí, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde se encuentra tu boca? tu boca, tu boca se encuentra en la parte, este es el cráneo, ¿no? lo dibujé para este lado, ¿no? Entonces, si este es el cráneo, si este es la cabeza, la cabeza se divide en cuatro cuadrantes, y este cuadrante es parte de mi cara, entonces, la cara se encuentra, la cara nada más, la cara se encuentra en la parte anteroinferior, anteroinferior, ¿no es cierto? de la cabeza, ¿dónde está tu cara? en la parte anteroinferior de la cara, de la cabeza, perdón, y tu boca se encuentra en la parte anterior, o sea, hacia adelante, y en la parte baja, anteroinferior de la cabeza, no, de la cara, de la cara, ¿me entiendes? Entonces, ¿dónde está tu boca? en la parte anteroinferior de la cara, tan fácil como eso, porque no va a haber de clave acá, no va a haber de clave, pero cuando uno le pregunta, ¿dónde está tu boca? aquí no, eso no hay de clave, hay que hablar con propiedad, por lo tanto, eso es así, muy bien, continúo, ¿qué dice la gente? muy bien, continuamos, si se supieran chicos, pero, trato de leer todos sus comentarios, pero ustedes escriben tan rápido, que son increíbles, ya está, muy bien, por lo tanto, acá voy a poner, donde se encuentra, evidentemente, tu boquita, aquí, boca, ubicada en la parte, anteroinferior, de la cara, de la cara, ya estamos, ahora, ayúdame con tu lengua, mira, acá tenemos un corte, ¿qué corte era este, hijitos? nosotros hicimos esto la clase pasada, claro, oye, ¿cómo que no? esto lo hemos hecho la clase pasada, respiratorio, el video de hace dos días, hemos hecho esto, y te hablé de los cortes, obviamente no es el mismo dibujo, porque recuerdo que el dibujo que hizo Toñito, era otro, pero, hemos hecho hasta con cortes, ¿cómo se llama este corte? es el corte, sagital, excelente, todos finísimos, este es el corte sagital, claro que sí, ese corte sagital, que ustedes están viendo gente, este corte sagital, que ustedes están viendo, acá lo que nosotros tenemos aquí, se llama lengua, lo voy a poner, así, y voy a poner acá lengua, sufre Toyo cuando borro su dibujo, lengua, ahí está, esta es la lengua, ¿ya? muy bien, la lengua, la lengua, ¿segura? ¿pero por qué? tienes que comentar en el otro, lengua, muy bien, entonces, acá tenemos, chicos, según la lengua, en la parte de adelante, ¿cómo es? vamos, en la parte de adelante, ¿cómo es? adelante, ¿qué hay adelante de tu lengua? vamos, se encuentran los labios, ¿no es cierto? se encuentran los labios, se encuentran los dientes, ahí está, muy bien, no, no de era para que hagas, para que te hagas, entonces, se encuentran los labios, se encuentran los dientes, perfecto, en la parte posterior, ¿qué hay? vamos, en la parte, hacia atrás, según este corte, hacia atrás, ¿qué hay? mira, 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 ¿qué hay hacia atrás? hay todo un orificio, ¿sí o no? ese orificio tiene nombre, se llama, itzmo, itzmo, así se llama, itzmo, pero, itzmo de qué, itzmo de las, itzmo de las fauces, así se llama, ¿ya? itzmo de las fauces, ¿alguna vez te has, te has mirado al espejo, y cuando te has mirado al espejo, has visto, cuando has abierto tu boca, has visto todo un orificio, oscuro, ya, a eso se llama, itzmo de las fauces, y acá está, itzmo de las fauces, oye, y en la parte inferior, a ver, toca con tu lengua, pues, en la parte inferior, abajo, ¿qué hay? toca con tu lengua, la parte de abajo, ¿qué hay? vamos, se encuentra, respuesta, el piso, ¿no? se llama piso, piso de la boca, piso de la boca, piso de la boca, a eso se le llama también, músculo, acá hay un músculo, el músculo miloideo, por si acaso, muy bien, ahí lo dejo, poncha panorámico, a ver, les explico algo, nosotros, nosotros, tenemos, en la lengua, en la lengua, tenemos algo muy importante, rebote, rebote, tenemos algo muy importante, si nosotros nos vemos al espejo, al momento de verla, si nosotros nos vemos al espejo, al momento de levantar la lengua, vamos a ver que hay un frenillo, nosotros levantamos la lengua, y vamos a ver que hay un frenillo que lo está agarrando, ¿te has fijado? ¿si? ¿alguna vez? ya, se llama frenillo, el frenillo de la lengua, que justamente frena, o evita que nos atragantemos con nuestra propia lengua, por eso se llama frenillo, ¿ya? agrándola, agrándola, estamos muy cerca, o bueno, no achícalo, ¿no? muy bien, entonces, ya está, mejor, 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 entonces, eso es lo que ocurre, pero ¿sabes qué? las aves, las aves no tienen, no tienen un frenillo, no tienen un único frenillo como tú, porque tú solo tienes un único frenillo, el de acá, así, pero los de adelante, la parte de adelante de la lengua, si la puedes mover, voy a explicarme mejor, esta es tu lengua, tu lengua se divide en tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres, o sea, un tercio, dos tercios, tres tercios, ¿no es cierto? tu frenillo se encuentra acá, más o menos, acá está el frenillo, ¿ya? el frenillo va a evitar que tú te atragantes con tu propia lengua, en cambio, las aves tienen frenillo hasta la punta de la lengua, las aves la tienen más tranca, las aves no pueden mover por nada su lengua, tú sí, tú puedes mover las dos partes de adelante de la lengua, te explico, ¿quieres ver? ya, juega conmigo, ahorita esa saliva que tienes en la boca, no te la pases, no te lo pases, muy bien, ahora, esa saliva que se está acumulando en tu boca, trata de pasarlo y fíjate el movimiento que hace tu lengua, pasa la, pasa la saliva, ya, ¿viste el movimiento que hizo tu lengua? tu lengua se fue para atrás, ¿sí o no? tu lengua se fue para atrás, tu lengua se movió a modo de un columpio, ¿por qué? porque tu lengua está así, y cuando va a pasar la saliva, tu lengua hace esto, eso hace, ¿me entiendes? ya, ahora, vuelve a juntar saliva, listo, ya la tienes, vuelve a pasar la saliva, pero ahora, trata de no mover tu lengua, no muevas tu lengua, hazlo, ya, listo, ¿te has dado cuenta? no puedes hacer nada, ¿pasaste tu saliva? ¿pudiste pasar tu saliva? no, no pudiste pasar tu saliva, por lo tanto, evidentemente, tu lengua es necesaria, ¿por qué? porque cuando hay deglución, se le llama deglución al efecto de pasar la saliva, se le llama deglución, y cuando tu lengua se pone a modo de columpio, para que la comida baje, al itzmo de las fauces, ¿me entiendes? profe, o sea que yo, que solo tengo un frenillo, necesito mover mi lengua, para que la comida pase, sí, hijito, profe, o sea que las aves, ¿cómo hacen? que usted dice que toda la lengua la tienen con puro frenillo, las aves, cuando comen, cuando toman su agüita, no pueden hacer lo que tú estás haciendo, ellos necesitan utilizarse, utilizar la gravedad, es por eso que cada vez que toman agua, ponen la cabeza hacia arriba, para que la gravedad haga su trabajo, ¿te has dado cuenta? ya ves, muy bien, entonces, eso es lo que ocurre, muy bien, continuamos, entonces borramos esto, ya lo borramos, ahora sí, superior, superior, ¿qué hay en la parte superior de tu, de tu boca, se encuentra todo esto, ¿no? a ver, acá, Toño ha sido muy exagerado, pero, esto ahí, esto, esto, esto de acá, este más o menos es así, ahí está, así, y, si yo toco con mi lengua, si toco acá, va a estar duro, duro, pero si toco atrás, va a estar suave, es más, si toco atrás con mi lengua, hasta cosquillas te va a dar, ¿no es cierto? fíjate, ya ves, entonces, tranquilo, tienes cosquillas, trata de rascarte el oído, porque hay la misma inervación, y eso te va a calmar, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué ocurre? silenciamos WhatsApp, entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente, eso es lo que va a pasar, hacia arriba, va a haber el famoso paladar, tanto el paladar duro, que está acá, y el paladar blando, que está aquí, ¿ya? Eso lo vamos a ver por acá, paladar, y superior, paladar, voy a poner acá, paladar, paladar duro, y paladar blando, muy bien, ahí tenemos, continúo, laterales, ¿y qué hay a los costados? a los costados, ¿qué es lo que hay? a los costados, tú no vas a encontrar de clave cachetito, pues, ¿no es cierto? ¿qué hay a los costados? a los costados hay, respuesta, los, se le dice, mejillas, pero para hablar con propiedad, vamos a ponerle músculos, ¿cómo se llaman esos músculos? se llaman los músculos, carrillos, así se llaman, músculos, carrillos, que son justamente los que nos van a permitir a nosotros, decir, u, silbar, pronunciar, o, ¿no es cierto? son los músculos carrillos, o los buxinadores, los cuales nos van a permitir hacer esas gesticulaciones, porque dicho ese paso, nosotros usamos, nos expresamos, quizás somos los, uno de los pocos, que nos expresamos con gesticulaciones, ¿no es cierto? entonces, y en este caso, evidentemente, ahí tienes todos los músculos carrillos, esto de acá, son los límites que se encuentran formando parte de la boca, ¿ya? recordarte que, la boca, viene a ser el ingreso, y el ano, viene a ser la salida, ojo, el ano es para salir, no insistan, continúo, ya más abajo, tengo a los componentes que se encuentran en la boca, quiero que te fijes acá, por favor, a ver, agrandamos aquí, por favor, agrandamos acá, agrandamos ahí, agrandamos ahí, muy bien, ya está, esa la gente entendió la referencia, a ver, los órganos anexos que se encuentran formando parte de la boca, chicos, son, lengua, dientes, y labios, ojo, lengua, dientes, y labios, acá, esto no veo, ya está, la lengua, chicos, seamos honestos, la lengua, yo sé que leas, has creado más funciones, pero, básicamente, sirve para tres cosas, ya, la lengua básicamente sirve para tres cosas, punto número uno, sirve para permitir la deglución, punto número uno, para permitir la deglución, ya, punto número dos, sirve para, voy a poner acá, sirve para la fonación, no es cierto, sirve para la fonación, ahí está, y punto número tres, sirve para la, para el gusto, la gustación, ya, sirve para el gusto, y pues, todos los que nos ven desde el extranjero, mencionarles que, nosotros los peruanos, hemos nacido en un maravilloso país, de primer mundo en gastronomía, y pues, esto es, adorable, el gusto, todo es rico en Perú, así que ya saben, dientes, bueno, los dientes chicos, básicamente, pues, mencionarles que, estos se encuentran formando parte, de toda la arcada, que nosotros tenemos, a este nivel, los dientes, van a permitir, la digestión mecánica, mejor lo pongo ya, porque tú das miedo, digestión mecánica, mecánica, ya está, los dientes, recordarte, que los dientes, en los humanos, en nosotros los humanos, hay de dos tipos, claro que sí, tenemos a los dientes transitorios, que lo voy a poner acá, transitorios, transitorios, que son los que le salen al niño, y los dientes permanentes, y los dientes permanentes, los dientes transitorios, a ver chicos, bueno, las chicas seguramente saben esto, chicas, chicos, los transitorios, a qué edad salen, vamos, transitorios, a qué edad salen, vamos hijito, a qué edad salen los dientes transitorios, no te olvides de hacer un, a los 20, dicen, a los 20 te salen hijito, los dientes transitorios, anda, no, 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 no traten de arreglarlo, no traten de arreglarlo, acá un patita me dijo, a los 20, Natalie Pereda me dijo a los 20, Víctor Roldán me dijo a los 32, yo creo que se refieren a la edad, ¿no? a otra cosa, a 75 me dicen, a los 6, a los 2, 6 meses, ala, están en nada, este, ellos van a postular, van a postular a Cenati creo, ¿no? ¿Tu voluntario está en 26 meses? ¿6 meses dicen los voluntarios? Sí. Esa gente, ya chicos, déjenlo ahí por favor, ya fue, los dientes de lechita, hijito, van a aparecer, a partir del año, aproximadamente, aproximadamente, ya, puede aparecer a partir de los 6 meses, es verdad, pero ya al año, el paciente ya tiene, sus dientes bien puestos, ¿hasta qué edad, hasta qué edad son los transitorios, acuérdate, a qué edad eras chimuelo, ¿te acuerdas? ¿a qué edad eras chimuelo? Vamos, ¿hasta qué edad? Vamos, hasta los 6 años, claro, ¿te acuerdas que en la primaria todos eran chimuelitos, sin dientes? Ya, hasta los 6 años, el transitorio es desde los 6 meses hasta los 6 años, aproximadamente, permanentes, ya pues, desde los 6 años, hasta que te los tumben, ¿no? Labios, ah, otra cosa más, otra cosa más, el hecho de que sean transitorios, y el hecho de que sean permanentes, escúchame acá, el hecho de que sean transitorios y permanentes, significa que el humano tiene dos denticiones, dos dientes, escúchame, dos tipos de dentaduras en toda su vida, a esa característica se le llama, a ver, un ciclero, alguien que postula medicina, un ciclero que se respeta cuaderno plateado, lapicero dorado, sabe, cómo se le llama la característica de tener dos denticiones, vamos, te voy diciendo, lo voy escribiendo, lo voy escribiendo, lo voy escribiendo, ya lo escribieron, difiodonte, muy bien, difiodonte, por si acaso, ya, el hecho de que nosotros tengamos estas dentaduras, en el caso de los peces, ellos son, por ejemplo, homodontes, porque tienen todos los dientes igualitos, nosotros no, somos heterodontes, que cada diente es diferente, muy bien, tus labios, los labios, chicos, ¿cuántos labios hay? Dos, dos labios, ¿cuáles son? ¿Mayor y menor? No, ese es otro tema, ese es, habla bien, habla bien, ese es otro tema, ¿ya? Los labios, bueno, obviamente tenemos al superior, ¿no es cierto? Tenemos al superior, y tenemos al inferior, y tenemos al inferior, ya está, la gente se vacila, ¿para qué me van a servir? Bueno, influye en la fonación, ¿no es cierto? Influye en la fonación, y cierra la boca, y cierra la boca, continúo, ahora sí, vamos para acá, al costadito, lo que ustedes están viendo ahí, no es otra cosa más que, los dientes, ¿no es cierto? Ahí tenemos a los dientes, y evidentemente, pues, estos dientes me van a permitir, a mí, tener prácticamente, una característica muy importante, pero, antes de hablarte de los dientes, necesito mencionarte algo, muy importante, ¿sabe usted, sabía usted que la lengua, es el órgano, más potente, del cuerpo humano? ¿sabe usted que la lengua, es un conjunto, de 17, escúchame, no 14, no 15, no 10, 17 músculos, del cuerpo humano? Ojo con esto, es importante recordarlo, la lengua es muy, muy, muy importante, muy bien, continúo, acá tenemos nosotros, al dientecito, tal como lo estás viendo, checa, este dientecito, tiene partes, que yo estoy bien seguro, que tú las sabes, antes de hablarte de estas partes, vamos a ver acá, cuáles son sus regiones, quiero que veas, vamos a ver cuáles son sus regiones, observa, muy bien, ¿cómo se llama la ca, la, ay, bueno, ya lo dije, ¿cómo se llama la, esta parte? ya lo dije, bueno, no vale, ya no vale, no vale, yo lo dije, esta es la cabeza, ay, sí, qué chiste, no vale, pues, cabeza, cabeza, esta de acá, ¿cómo se llama? cuello, cuello, y esta de acá, ¿cómo se llama? raíz, raíz, ya está, muy bien, ya, no vale, ya ni te la creas, porque yo ya te ayude, no vale, gente, ahora sí, después, acá, chiqui, 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 ¿te acuerdas? tu infancia, ya, ¿cómo se llama eso? después de ir a cenar, ¿te acuerdas? ya, ¿qué era esto? esto esmalte, ¿no es cierto? el esmalte, esta es la corona, ¿no es cierto? la cabeza, la corona, ese es el esmalte, y esto que está acá, ¿qué es? lo que está acá abajito, mira, ve, ¿cómo se llama? vamos, ¿te acuerdas? sí, 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 esa es la, la dentina, muy, oye, tú estás fino hoy día, la dentina, y la que está más abajo, ¿cómo se llama? a ver, ahora sí, muy bien, esa es la, la pulpa, ¿sí o no estamos ponchando bien? la pulpa, ya está, la pulpa, esa es la pulpa, ¿no es cierto? bacán, oye, y lo que se encuentra, esto de acá, señalando acá, mira, esto que está acá, ¿qué es? a ver, ¿alguien que me pueda decir? ¿alguien que me pueda decir? ¿nadie? ya está, muy bien, obviamente, eso que está ahí enrosadito, se llama, encía, muy bien, encía, generalmente, un paciente con gingivorragia, gingivorragia se le llama al efecto en medicina, de sangrar cuando te lavas los dientes, generalmente, la gingivorragia se debe a un problema, de encías, mucho cuidado con eso, y evidentemente, puede hacer alusión a una trombocitopenia idiopática, que muchas veces se expresa a modo purpurio en los miembros inferiores, pero bueno, eso es más médico y lo vamos a dejar ahí. Ahora sí, esto de acá, observa, ¿qué son estos? bueno, acá yo veo vasos, ¿no es cierto? ay, 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 vamos a ponerlo bonito, esos son vasos, vasos, obviamente, sanguíneos, ¿ya? no hay que explicar ahí, esto que está aquí en amarillo, ¿se nota? esto que está aquí en amarillo, obviamente representa a los huesos, ¿no es cierto? voy a poner acá, hueso, hueso, qué profe, o sea que, mi diente está dentro de los huesos, sí, hijito, qué profe, pero ¿y cómo se llama? acá te hago una pregunta de examen, ¿y cómo se llama el orificio? ¿dónde cavita? ¿dónde se encuentra? ¿dónde encaja? mi diente, profe, ¿es cómo se llama ese hueco, chicos? ¿vamos? ¿vamos gente? ¿cómo se llama ese huequito? a ver qué dice la gente, nadie, oye, acá hay cerca de 530 personas al aire, y nadie sabe cómo se llama ese orificio, la articulación, gonfosis, ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? muy bien, la articulación de hueso y diente, se va a llamar gonfosis, González, César González, ¿no? muy bien, César, te has ganado un like, César, González, ahí está, gonfosis, repito, ¿a qué se le llama gonfosis? gonfosis se le llama la articulación que hay entre el hueso y los dientes, ya hijito, eso es lo que ocurre, continúo, ahora voy a hacer representación tosca de una caries, ¿ya chicos? a ver, agrándalo por favor, agrándalo, acá tengo una caries, ahí está, ahí tengo una caries, agrándalo por favor, perdón, achícalo, todo panorámico, acá tengo una caries, ahí está, ¿ya? mensaje a la nación, muy bien, esta caries es lo que nosotros vemos por fuera, ojo con esto, pero resulta que esto que está acá, evidentemente hay una característica, todo lo que tenemos aquí, esto, va a, por dentro, carcomer, ¿qué pasa? va a carcomer, y vamos a ver, qué es lo que ocurre, a ver, va a carcomer, acá lo tenemos, y así que, va a carcomer, ¿qué dice la gente? con fósis, pertenezco a tu grupo de whatsapp, bueno, muy bien, continuamos, a ver, esto de acá, no te va a doler, ¿ya? esto de acá, no duele, te lo, te lo juro, te lo aseguro, te lo confirmo, y reafirmo, pero, esto es lo que tú ves afuera, ya que adentro, las cosas, van poniéndose, más bravas, ¿no? mira, 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 por dentro, ahí está, ¿duele o no duele? vamos, ¿qué dice la gente? los futuros odontólogos, más o menos, ¿no? más o menos, y ahora, y ahora, ahí está, y ahora, uy, chicos, la caries llega a la pulpa, uf, no sabes, acá Toñito no ha dibujado, pero, acá sabes que hay, van a ver terminaciones nerviosas, van a ver terminaciones nerviosas, y, obviamente, ahí, uf, ¿te duele? no, 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 la caries llega a la pulpa, vas a ver a los doce discípulos calatitos, hay un dolor real, mentalmente intenso, ¿te acuerdas cuando, cuando, todos los niños hemos pasado por un dolor de este tipo, y, muchas veces, el rebote, y muchas veces, cuando esto pasaba, hay un clásico truco de la abuela, ¿no? bueno, no sé si ustedes lo han vivido, pero, las veces en las que, yo de infancia, he tenido este tipo de dolor, terminaba siempre, nada, nada que dolojordalán, naproxeno, paracetamol, agarraba a mi abuela, y me decía, junto un vaso de agua, con bastante sal, así me dijeron, entonces, pero, pero, abuela, pero, hazme caso, bueno, ella debe saber, ¿no? hay que respetar las canas, ya, acá está, agua y sal, ¿para qué? yo en ese momento no sabía, tenía cerca de 6, 7 años, y obviamente, ignoraba todo sobre medicina, pero, lo que ocurre, es lo siguiente, me tomaba el vaso con agua de sal, la salmuera, ¿no? el agua salada, y lo ponía cerca, a donde me dolía, si me dolía a la izquierda, lo ponía a la izquierda, si me lo dio a la derecha, lo ponía a la derecha, pero, lo que mi abuela siempre me decía, me decía, no te lo pases, pero siempre, uno termina pasándose lo, o sea, ¿no? muy bien, ahora, entiendo, ya de médico, lo siguiente, cuando hay dolor, a este nivel de la caries, los nervios, van a, van a hacer algo, van a producir dolor, a modo de señal de defensa, ¿por qué? porque la caries, al entrar hasta la pulpa, la pulpa se defiende, cuidado, cuidado, vuelas, lo vamos a hacer suavecito, la caries, al entrar hasta la pulpa, la pulpa se defiende, ¿no? la pulpa se defiende, y la pulpa, al defenderse, se va a inflamar, ojo con esto, ¿ya? ojo con esto, se va a inflamar, y cuando la pulpa se inflama, la pulpa se hincha, y al hincharse, aprieta a todos, aprieta los vasos sanguíneos, aprieta el diente, aprieta los nervios, y los nervios, al estar apretados, producen dolor, ¿entiendes? esa encía que se ha hinchado, esa pulpa que se está inflamando, se inflaman porque se llenan de agua, ¿no? entonces, cuando viene la salmuera, la abuelita te dice, ponlo para el lado donde te duele, ¿en qué mueble te duele? acá vuela, ya, póntelo para ahí el agua, inclínate, ya, entonces yo me tomaba el agua salada, que era agua, solución hipertónica, los cicleros me deben entender, y lo ponía por un lado, al hacer eso, obviamente al ser una solución hipertónica, absorbe el agua de todo lo que está tocando, y como esa salmuera, esa agua salada está tocando la encía, absorbe su agua, al absorber su agua la desinflama, haciendo que los nervios ya no estén compresionados, con tanta inflamación, porque se está desinflamando, por lo tanto pasó el dolor, ¿y cómo sabía mi abuela eso? porque obviamente siguió a Cotamanía, bueno, entonces están todos los tips necesarios para poder hacer eso, así que suscríbete rápidamente para que puedas entender lo mínimo necesario en todo esto, ya está, continuamos, es una bromita pues chicos, no sé, no sé, la abuela científica dice, chicos, ustedes no me creen, pero yo los estoy siguiendo, básicamente, a todos ustedes, en el retorno que me han puesto acá, bien, chicos, una pregunta, antes de continuar, el esmalte y la dentina, están formados por algo, ¿quién forma el esmalte? ¿quién forma la dentina? porque acá tenemos que hablar acerca del odontoblasto, ¿no? y tenemos que hablar acerca de, obviamente, las demás células, así que, quiero que me digas, ¿quién forma el esmalte? vamos, ¿quién forma el esmalte chicos? sí, se me fueron creo, ya, ¿quién forma el esmalte? el esmalte, el esmalte, solo el esmalte, solo el esmalte, vamos, la gente se recién se está riendo, chicos, actualicen su wifi por favor, la gente, hay gente que recién, jajajajajaja, actualicen su wifi por favor, abuela ciclera, abuela ciclera, ya, el esmalte, ¿quién forma el esmalte? vamos, el esmalte ameloblasto, muy bien, finosa, que a veces me olvido que estoy interactuando con gente que va a medicina, ameloblasto, ¿quién forma la dentina? vamos, ¿quién forma la dentina? la dentina, ¿quién forma la dentina? vamos, ¿quién forma la dentina, gente? ¿nadie? odontoblasto, oye, finísimos, finísimos, muy bien, chicos, realmente es asombroso, somos cerca de 530 personas en este directo, odontoblasto, 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 ahí lo dejo, ¿ya? ahí lo dejo, muy bien, ya profe, ¿qué más? ¿no? la gente, ya profe, ¿qué más? a ver, vamos a ver, chicos, algo muy importante acá, es que si bien es cierto, cuando hay una extracción de dientes, cuando te van a decir, ¿sabe qué señor? no hay otra cosa que hacer, mil disculpas, pero vamos a tener que sacarle el diente, entonces, acá hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? porque si bien es cierto, chicos, vamos a tener una característica, vamos a reiniciar esto, porque no me está funcionando, reiniciamos, la vamos a poner acá, reiniciar, muy bien, entonces, ¿qué ocurre? hay varios tipos de dientes, ¿no es cierto? hay varios tipos de dientes, no es lo mismo los dientes en un adulto, que en un niño, a ver, esa parte es fácil, chicos, yo creo que todos ustedes lo saben, quiero que me ponches acá, por favor, ¿cuántos dientes tiene un adulto? vamos, y ¿cuántos dientes tiene un niño? vamos, adulto, niño, adulto, niño, ¿cuántos dientes tiene un adulto? ¿cuántos dientes tiene un niño? vamos, no saben, qué lindos, un adulto, ¿cuántos dicen? 32, lo máximo, 32, un niño, 20, me encanta, 20, perfecto, 32, 20, 32, 20, le pones la clave y me lo pasas, 32, 20, chicos, ¿sabes qué? acá hay algo más que decir a este nivel, ¿sabes por qué? porque el niño tiene 20, pero, ¿por qué? porque no hay muelas de juicio, no están los molares completos, pero además no hay un tipo de dientes, nosotros los adultos tenemos cuatro tipos de dientes, y esto lo sabes tú, yo lo sé, ¿cuáles son esos? acá lo voy a poner, a ver, por acá, tenemos al, a ver, aquí está, 1, 2, 3, 4, yo creo que ahí entra, ¿no? a ver, vamos a ver, tenemos al canino, ¿sí? a ver, voy a empezar con el incisivo, ¿ya? acá voy a poner canino, canino, acá va a ir el incisivo, ¿ya? acá va a ir el incisivo, 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 acá va a ir los premolares, ¿no? premolares, y acá van a ir los molares, ya está, chicos, yo creo que todos nosotros, yo creo que todos nosotros, incisivo, canino, premolar y molar, conocemos sus funciones, ¿no? ¿cuáles son las funciones del incisivo? ¿te acuerdas? la de cortar, ¿te acuerdas? la de cortar, el canino, el canino, la de desgarrar, la de desgarrar, los premolares de triturar, ¿no? de triturar, y los molares de, de moler, ya está, de moler, 0, ya está, entramos a, ponme el retorno, incisivo, canino, premolar y molar, ya está, el incisivo, se encuentran adelante, los caninos se encuentran, después de los incisivos, son cuatro, los premolares, trituran, y ahí los molares al fondo, los molares generalmente acá, tenemos a las muelas de juicio, que justamente son los que te van a dar gran dolor, ¿pero por qué? porque evidentemente los molares de juicio van a crecer, ¿no es cierto? van a crecer sobre, sobre un espacio que ya está ocupado, por lo tanto empuja, y al empujar genera dolor, fatal chicos, así que ustedes de que son alumnos académicos, probablemente aún no pasen por esto, porque aún tienes 16, 17 años, y es la primera vez que vas a postular, ¿no es cierto? Claro, pero cuando ya seas universitario, vas a pasar por esto, que pues no es tan agradable, no es tan bonito, ¿ya? Muy bien, ya está, ahora sí, vamos a hablar entonces acerca de la, de lo que se encuentra más abajo, que es la faringe, ¿ya? de lo que es la faringe, muy bien, ¿qué dice la gente? ¿todo bien? ¡Wow! Ya está, continúo, continuamos, entonces, eso es lo que ocurre a ese nivel, profe, la gente me puede decir, profe, una pregunta, y si ahorita me saco el diente, ¿me volverá a crecer uno? No, ya no, no es que son permanentes, solo tienen un tiempo de vida nada más, tienen que cuidarlo y estar bien bonito, ya está, los cigarros, por si acaso les digo, amarillan los dientes, ¿ya? Los cigarros amarillan los dientes, ya, faringe gente, nos movemos para allá, nos movemos para allá, nos movemos para allá, nos movemos, nos movemos, nos movemos, nos movemos, nos movemos, muy bien, vamos a hablar ahora acerca de los, de la faringe, ¿ya? Vamos a hablar acerca de la faringe, a ver, Alejandro Quispe me dice, profe, ¿y cuáles serían las causas de que un diente pueda romperse? ¿Sabes qué? Yo les digo una causa, bien, bóchame y el retorno, yo les digo una causa, una causa bien estúpida, bien tonta, una causa, a ver, tú le vas a poner el apelativo, una vez, yo me acuerdo, estaba celebrando mi graduación, y en eso, uno de mis primos, se acerca con unas botellas de cerveza, y alegre él, borracho también, agarra y me dice, cotita, me dice, oye, ¿sabes qué? Te graduaste, felicitaciones, esto que el otro, podemos tomar una copita, ya, hay que tomar un vasito, ya, muy bien, agarra y saca una cerveza, yo le digo, oye, pero no tengo destapador, y si lo, mientras yo decía, y si le pedimos a fulano de tal, él agarraba la cerveza y se lo llevaba a la boca, y chau diente. Estas cosas, que parecen mentira, ocurren, obviamente también un golpe, un trauma, enfermedades también, la gingiborragia, una caries, que es la más frecuente, podría hacer que el diente, desaparezca, así que, ya lo sabes, muy bien, y continuamos, a ver, acá tenemos a la faringe, y pues por fin vamos a utilizar este dibujito, hecho por Antonio Cabrera, el cual la pizarra la vas a tener en arroba cotamaníe, sigue nuestro Instagram, donde vas a poder descargar esta, y más, la real anatomía, por si acaso, bien, continuamos, ahí tenemos a la faringe, y solamente para mencionarte, y para saber si estás atento o no, por favor agrándalo, agrándalo por favor, agrandamos ahí, muy bien, lo que tenemos ahí chicos, básicamente viene a ser una característica, pero muy importante, ya, que es lo que ocurre, quiero que me digan, como se llama esto de aquí, y esto de acá, porque yo he dejado un espacio aquí, porque yo he dicho, Toñito, sabes que, deje ese espacio, porque mis alumnitos van a saber, como se llaman estas cosas de acá, chicos, no me van a quedar mal, no me van a quedar mal, como se llama esto, y como se llama esto, en plural, vamos, yo ya le voy a dar la flechita, del nombre que me vas a dar, que ahí va a estar, como se llaman, seno, senos, los seguidores, saben que estos se llaman senos, senos paranasales, ahora, obviamente, este seno, se llama seno, si está en la frente frontal, si o no, este, seno, que seno es este, a ver, que seno es este, empieza con la E, de que es seno, y ya lo dijeron, vamos a darle sus créditos, sen, 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 y seno, es, seno, son senos paranasales, para que sirven, bueno, esto lo hicimos en aparato respiratorio, sirven para, tres cosas, número uno, disminuir el peso de la cabeza, número dos, sirven para producir moco, número tres, como caja de resonancia, se acabó, continuamos, acá tenemos, fosas nasales, las fosas nasales, ya no nos competen, ya no es tema, ya no es, punto de nuestro tema, pero, a modo de repaso, solamente quiero decirte, que acá teníamos dos cosas, voy a ponerlas acá, uno, y voy a poner acá, dos, así, uno, y dos, solamente estamos repasando, por acá voy a ponerte la R, de pituitaria roja, que ahorita me vas a decir, para qué sirve, y por acá voy a poner, la A, de pituitaria amarilla, ya, pituitaria roja, y pituitaria amarilla, así que tú, que nos paras siguiendo en el canal, que estás, eh, suscrito, en nuestro canal de YouTube, que nos estás siguiendo en el Instagram, sabes de qué es esta R, y de qué es esta, pituitaria roja y pituitaria amarilla, para qué sirve la pituitaria roja, vamos, la pituitaria roja sirve para calentar, el aire que tú jalas, no es cierto, y para qué sirve la pituitaria amarilla, la pituitaria amarilla sirve para, para la olfación, para oler, si o no, ya ves papi, vacancia, ya, muy bien, gente, seguimos con el level, seguimos con el level, a ver, a ver, a ver, por acá, acá tenemos unos orificios, mira, unos orificios, ¿cómo se llama ese orificio? ese orificio se llama, se llama narinas, ¿sí o no? Narinas, y estas narinas, me van a permitir a mí, ¿qué? La entrada de aire, y hay unos pelitos que están acá, estos pelitos se llaman, vibrisas, muy bien, eres un capo, vibrisas, los pelitos, narinas, el orificio, chévere papi, chévere, ya, seguimos, 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 luego, acá tenemos ya tus carnosos, encendidos, y rojizos labios, los cuales están cerrando la boquita, acá tenemos a los incisivos, que están vistos desde un corte sagital, esta es la de mi cara derecha, por si acaso, y pues, acá tenemos a los dientecitos, el resto de dientes, acá tenemos tu lengua, y por acá debe estar el frenillo, chévere, algo muy importante que vemos acá, es esta zona que se encuentra aquí, yo no sé si la logras ver, pero lo voy a apuntear, ya, lo vamos a apuntear, ahí está, ¿logras ver esta zona que está acá? ya, esta zona tiene nombre gente, ¿saben cómo se llama? a ver, mientras me dices, yo le voy a seguir punteando, mira cómo te punteo, ve, mira, 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 te estoy punteando acá, mira, 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 muy bien, ¿cómo se llama esta zona que está acá? vamos, nosofaringe, no, 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 todo, 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 de forma plural, ya está, eso se llama, faringe, muy bien, faringe, mira, para que veas que te leo, para que veas que te leo, ahí está, yo te estoy leyendo desde hace rato, por si acaso, muy bien, se llama faringe, perfecto, esa es la faringe, ya está, pero resulta que evidentemente a ese nivel, nosotros tenemos una característica muy importante, la faringe que se encuentra en verde, la faringe que se encuentra en verde, va a permitirnos a nosotros, escúchame bien, por favor, la faringe que se encuentra en verde, va a permitirnos a nosotros, tener ciertas divisiones, las divisiones las encuentras acá, mira, como para que plaje esa, naso faringe, buco faringe, hipo faringe, muy bien, entonces vamos a ver, qué es lo que ocurre en cada uno, a ver, vamos por parte gente, faringe, definición, órgano tubular, músculo, membrano, no sé, que mide aproximadamente de 12 a 14 centímetros, sí o no, bacán, ahora, qué ocurre, evidentemente, la faringe es todo lo que está acá, atravesando, si te das cuenta, la faringe, es un mismo tubo que conecta tanto la boca, como la nariz, ¿no? ¿verdad no profe? mi boca está conectado con mi nariz, sí, y esto tú lo supiste el día, ¿te acuerdas cuando eras niño, y estornudaste, y salió arrocito por tu boca? ¿te acuerdas? ya, ese día, probablemente te levantaste algunas sospechas, ¿sí o no? ya, por eso pues, por eso, ese día era el, es hoy Ramón, es hoy, entonces, eso pasa, evidentemente, este tubo va a conectar tanto la nariz, como la boca, esta es la faringe, la faringe que se relaciona con la nariz, se llama, nasofaringe, nasofaringe, ¿no es cierto? y la nasofaringe conecta, por acá voy a poner, conecta, conecta con las, fosas nasales, conecta con las, fosas nasales, chicos, ¿cómo se llama el orificio que se conecta con las fosas nasales? esto si lo sabe cualquiera, esto si lo sabe cualquiera, coanas, bacán papi, bacán, buco faringe, buco faringe, acá está, buco faringe, la buco faringe se conecta con la boca por medio de, acá voy a poner, conecta, conecta, mira, ve, con tu boca, ¿no? con la boca, por medio de, ahora sí, lúcete, vamos, lúcete, acá es la, el itzmo, itzmo, de las fauces, itzmo, de las fauces, ya, antes de pasar al de abajo, porque quizás me vas a decir, profe, pero falta la trompa, antes de pasar al de abajo, quiero mencionarte que, en respiratorio, ya lo he dicho, pero acá lo voy a volver a decir, a nivel de la naso faringe, está bajando otro orificio más, ¿te acuerdas? a nivel de la naso faringe, está bajando otro orificio más, que viene por el oído, viene del oído interno, ¿cómo se llama ese conducto, que justamente conecta la naso faringe, con los oídos, ¿te acuerdas? esto ya lo mencioné, de forma incisiva, de forma fuerte, en respiratorio, se llama, vamos, ya lo dijeron, trompa, trompa, ¿trompa de qué? pues trompa, nomás me dices, ¿trompa de qué? ¿de falopio? no, sí o no, trompa de eustaquio, muy bien, trompa de eustaquio, muy bien, se agorda la batería, tenemos allá, muy bien, y luego tenemos, a la hipofaringe, la hipofaringe, se relaciona más, con la, con la laringe, con la laringe, dame los dos, entonces, ahí tenemos a nosotros, obviamente, tanto la, laringo faringe, o hipofaringe, así también se le llama, por si acaso, laringo faringe, o hipofaringe, ¿ya? muy bien, entonces voy a poner acá, laringo faringe, ese es otro nombre, por si acaso, laringo faringe, pregunta, ¿esta laringo faringe, conecta con quién? por acá lo voy a poner, creo que su nombre, te lo dice, ¿no? conecta, con la laringe, conecta con la laringe, por medio de un esfínter, ahora sí, si creo que se respeta, cuaderno plateado, lapicero dorado, sabe, cómo se llama, el esfínter que conecta, con la laringe, vamos, oye, muy bien, tranquilo, si saben, están tirándolo, chicos, aditus laringeo, finosa, finosa, a ver, a ver, a ver, otra, te voy a elevar el nivel, y también conecta con el esófago, conecta también con el esófago, cómo se llama, el esfínter que conecta con el esófago, vamos, un esfínter virtual, cómo se llama el esfínter que conecta con el esófago, a ver, yo acá los estoy leyendo, esfínter de Kilian, puede ser, puede, ahí está, la gente, lo, esfínter esofágico superior, finísimos, está bien, está bien, no, 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 sí, está bien, muy bien, ponchame acá, por favor, ahí, ahí, arribita, perfecto, muchachos, algo que quiero decirles, algo muy importante, lo que ocurre es que, si te estás dando cuenta, ahí nosotros tenemos la boca, y en el caso de la boca, evidentemente, esa boquita que estás viendo ahí, me va a tener una partícula, particularidad, les comento algo, esa boca, a nosotros, al momento de hablar, de reír, de toser, de estornudar, van a salir ciertas gotitas, solo un estudiante de medicina, porque un ciclero no lo va a saber, solo un estudiante de medicina, me puede responder, cómo se llama, o alguien que estudie carreras de salud, me va a responder, cómo se llaman estas gotitas, ahí está, ahí lo dejo, ¿no? esta, oye, lo máximo, no, ustedes están googleando chicos, porque tan perfectos no pueden ser, pues, ustedes están googleando, lógicamente, estas gotitas, finos, ¿da la luz? ¿baba han puesto? ahí se me lo elimina, ¿ya? muy bien, a ver, esto de acá, son las gotitas, así se les llama, gotitas, de flush, se escribe fluye, ¿ya? así, gotitas de flush, estas gotitas de flush chicos, son las gotitas que muchas veces, nos van a contagiar a nosotros, estas gotitas, son las que generalmente, van a venir de la mucosa nasal, al momento de jalar, cuando uno hace, ¿me entiendes? entonces, van a estar acá, y van a disiparse, cuando uno tose, cuando uno habla, cuando uno se ríe, es por esto que estas gotitas, no pueden ir hasta más de un metro, es por eso que se aconseja a la población, con esto del COVID-19, que guarden su distancia, para que estas gotitas, justamente, no vayan más allá de lo que pueden, y evidentemente, con el uso de los tapabocas adecuados, puedan ellos, no salir, a seguir contagiando, ¿me entiendes? Muy bien, entonces, eso es lo que ocurre, obviamente, acá en Perú, el COVID-19, no es absolutamente nada, al lado, de la señora TBC, ¿ya? el COVID-19, no es nada, es una zapatilla, de a 10, de a 20, al lado de la tuberculosis, la tuberculosis, obviamente, es una enfermedad, que prácticamente caracteriza a los peruanos, ¿no es cierto? pero bueno, ahí lo tienes, el COVID-19 acaba de llegar, y bueno, sigue matando, ¿no? y la TBC más aún, bueno, ahí lo dejamos, yo creo que ya estamos, ¿sí? ya está, muy bien, algo más que quiero decirte acá, hijito, es que, si te das cuenta, estamos viendo por primera vez, me parece, de forma correcta, la laringe, ¿sí se ve acá? perfecto, sí se ve, acá tenemos a la laringe, voy a bajarlo más, para que te des cuenta, ah, ah, ahí está, voy a escribir acá una L, para que mis muchachos, sepan, esa L hijito, ¿qué es? L de laringe, ¿no? L de laringe, y esto que está acá, ¿qué es? voy a ponerlo más evidente, ah, 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 ahí está, esa E, tú y yo sabemos que es la E de, esófago, ¿no es cierto? E de esófago, vamos a ponerla, la del medio es más chiquita, ahí está, la laringe y el esófago, profe, ¿que están juntos? Sí, profe, pero ahí tranquilo, ¿te acuerdas que acá había un cartílago, impar, que tapaba la laringe, lo vimos anteayer, en la, en la pizarraza que te hizo Antonio, eh, de, eh, respiratorio, ¿te acuerdas? ¿cómo se llamaba ese cartílago que tapaba a la glotis? Vamos, la gente ya está poniendo, ni siquiera pregunto lo máximo, se llamaba epiglotis, ¿no es cierto? Epiglotis, ya está, vamos a darle su, eh, su, su, su cuarto de hora al epiglotis, su ofrenda, epiglotis, ¿ya? Así que chicos, cada vez que estás comiendo y quieres reírte, piénsalo bien, piénsalo bien, te vas a reír, jaja, mucho cuidado, mucho cuidado, ¿por qué? Porque cuando tú te quieres reír, oye, hay mucha gente que ha muerto así, ¿eh? Hay mucha gente que ha muerto solamente por reírse, Y está comiendo, mucho cuidado tú, cuando estás comiendo, estás con tus amigos, te quieres reír, y justo pasas, mucho cuidado, porque los negritos del funeral te van a estar ahí mirando, muy bien, ya, ya está, ya, nos vamos para allá, nos vamos para allá, ya chicos, ahora sí, vamos a hablar acerca de esófago, vamos a hacer un, este, un ratito, ratito, una pausa, mientras nos instalamos, una pausa, mientras nos instalamos, vamos a poner la pizarra para allá, mira todo lo que viene, mira todo lo que viene, y pues en breve, prácticamente, vamos a hacer una pausa para acomodar la cámara, así que regresamos ahorita, en 10 segundos, para allá, ahí está, ahí está, ahí está, esta de acá, muy bien, muy bien, muy bien, ya, ya estamos, ahora sí, perfecto, ahora sí, continuamos entonces, la gente está bailando ya, muy bien, la gente dice F, 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 ¿por qué F hijito? yo acá estamos finísimos, yo creo que tu internet, estás robando wifi creo, muy bien, ya, ahora sí, ya estamos, va acá, chicos, quiero saber si el audio es bueno, la imagen es buena, todo bien, perfecto, continuamos, ahora tenemos clara acerca del esófago, fíjate tú, ahí tenemos al esófago, y el esófago, pues en este caso, tal como estás viendo ahí, evidentemente, es un órgano, que se encuentra, sí, pues la gente dice F, 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 pero me parece que su internet no es el adecuado, ¿no? Bueno, en fin, una pena chicos, por favor, no dejen de robar wifi hijito, ¿ves? por este Perú no progrese, muy bien, quiero que vean esto por favor, si se ve, está de forma adecuada, mira, no hay problema, ¿ya? así que, ¿dónde está tu F? ¿qué te pongo? la G, muy bien, a ver, continúo, ¿ya? muy bien, resulta pues que en este caso, nosotros vamos a tener, evidentemente, una característica, ¿no? lo que aquí pasa, pues es que tenemos al esófago, órgano tubular, músculo membranoso, que mide aproximadamente 25 centímetros, luz virtual, luz real, comunica, ojo, va a comunicar algo, ¿qué comunica? comunica dos cosas, las cuales voy a poner acá, ¿qué comunica el esófago? a ver gente, imagínense ustedes, ¿qué comunica el esófago? ¿qué creen que comunica el esófago? actualiza ya, actualiza ya, ¿qué comunica el esófago? obviamente, el esófago va a comunicar la faringe, ¿no? comunica la faringe, ¿con qué? con el estómago, con el estómago, ya está, entonces, el esófago va a comunicar, escribir esto bien, ahora sí, está bonito, muy bien, entonces, eso hace el esófago, comunica la faringe, con el estómago, pero además va a tener músculos, acá tenemos el esófago, para los despistados, porque siempre hay gente, vamos a ponerlo acá, a ver, acá está, aquí está, muy bien, esto que está aquí, tiene nombre, es el esófago, pero resulta, y esto lo sabe un ciclero, pero resulta que el esófago, tiene dos tipos de luz, un ciclero que se respeta, sabe a qué me refiero, ¿ya? un ciclero que se respeta, sabe a qué me refiero, el esófago tiene dos tipos de luz, alguien me puede decir, cuáles son esas luces, esto de acá, es esófago, voy a poner acá, esófago, ya está, el esófago, como lo dije al inicio, tiene dos tipos de luz, por si acaso, por acá voy a poner, luz, virtual, ¿no? que es la luz, que supuestamente tiene, pero en verdad está cerrado, y tenemos a la luz, por acá lo pongo, luz real, ya, te explico, pásame una hoja por favor, una hojita, esa, esa, esa de la chuleta, dale, dale, dame todo eso, no, 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 una chuleta entera, chicos, yo les explico, miren, cuando nosotros tenemos, rebote, rebote, rápido, rápido, cuando nosotros tenemos, miren, acá nos han alcanzado la chuleta, sí, ponchelo más abajo, y donde, evidentemente, las chuletas que se encuentran en el Instagram, que vas a ir a ver después de esta clase, arroba cotamanía, tiene, la chuleta de masculino, femenino, lo mínimo necesario, tararán, y acá está digestivo, la chuleta de digestivo, se arma en un solo bloque, con, el de abajo, tú esto ponlo arriba, y va a salir una sola plancha, ya, estas chuletas, se encuentran, evidentemente, de forma gratuita, para todo nuestro grupo WhatsApp, tenemos 23 grupos WhatsApp, y todos los links, se encuentran en nuestro Facebook, prueba con alguno, para ver si alguno está vacío, bueno, cosa que, ganadazo tú entras, el punto es que el esófago, el esófago, se encuentra, así, cuando hay comida, así está cuando hay comida, porque la comida está pasando, y obviamente, genera una abertura, esta se llama luz real, pero cuando el esófago está vacío, cuando el esófago está vacío, 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 no has comido nada, y no vas a comer nada, tampoco, porque semana santa, el gobierno no te deja salir, y toda la peña, el esófago, se encuentra así, vamos a ver, así, no hay hueco, está cerrado, no hay hueco, pero tú sabes que hay uno, tú sabes que hay uno, pero no hay hueco, porque no hay comida, a eso se llama luz virtual, ¿me entiendes? Entonces, la luz virtual, es la luz que debería ver, pero no lo ves, porque está vacío, y la luz real, es la luz que sí ves, porque hay comida, que está pasando, ¿ya? Esto es importante, pero, por eso les explico la aclaración, porque muchas veces, a los alumnos, vuelan con ese comentario, una cosa es luz virtual, y otra cosa es luz real, ya está, de aproximadamente, de 3 a 4 centímetros, ¿eh? Muy bien, ya profequé más, muy bien, ¿sí? ¿todo bien entonces? Yo creo que sí se entendió, ¿eh? Excelente, continuamos, continuamos entonces, a ver, a ver, a ver, ya está, mis moderadores, por favor, todo en orden, algo importante acá, que nos está pasando, son estas cosas, que estás viendo acá, ¿sí se ven? Muy bien, yo le dije a Toñito, que por favor, eso lo deje en blanco, porque justamente, es lo que nosotros, tenemos que rellenar, chicos, por favor, díganmelo de forma correcta, esto de acá, ¿cómo se llama? No me va a quedar mal, no me va a quedar mal, mira que hay gente, de otro país, que nos está viendo ahorita, 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 ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama esto? ¿y cómo se llama esto? Voy a ponerlo así, ahí estamos, ya, vamos gente, vamos gente, ¿cómo se llama? Este de aquí, este de acá, y este que está acá, ¿cómo se llama? Cada uno, al toque, al toque, el de allá, el grandote, se llama, vamos, vamos, se llama, glándula, muy bien, glándula, esa es una glándula, este de acá, a ver, voy a ver los comentarios, muy bien, ya lo dijeron, ya lo dijeron, parótida, esa es la glándula parótida, ¿cómo se llama esta que está debajo de la lengua? Ya lo dije, ¿no? Glándula, sub, sublingual, ¿y cómo se llama esta que está debajo del maxilar? Glándula, sub, maxilar, profesor, ¿son las únicas? No, hay más, solo que a nivel pre-universitario, esas son las que te van a servir, si te das cuenta, la glándula parótida es la más voluminosa, es la más grandota, por así decirlo, pero no significa que va a ser la que más saliva te va a producir, por si acaso, eso no quiere decir que es la que más saliva te va a producir, mucho cuidado, ya está, algo muy importante que nosotros debemos entender acá chicos, es que evidentemente cuando nosotros hablamos acerca de las glándulas, ya sea parótida, ya sea las que quieras, estas glándulas me van a permitir formar harta cantidad de saliva, pero la saliva que nosotros vamos a formar ahí, van a tener diferentes aspectos, ojo con eso, diferentes aspectos, entonces, vamos a ver cuáles son esos aspectos que nosotros vamos a tener ahí, de tipos de saliva, ojo, de tipos de saliva, así que, bueno, vamos con la primera entonces, y la primera evidentemente es la glándula, que nosotros estamos viendo ahí, que es la glándula parótida, vente por acá por favor, acá está, la glándula parótida, la glándula parótida que es la más grande, esta nos va a formar a nosotros un aproximado de, acá lo voy a poner ya, de 25% de saliva, ojo, 25% de saliva que tú haces diariamente, viene de la parótida, la parótida va a botar su saliva por medio de un conducto llamado conducto de esténon, y su saliva va a tener aspecto ceroso, pregunta de examen, ojo con esto, la submaxilar chicos, nos va a dar una saliva aproximadamente de, agárrate, 70%, mira tú, bastante, 70% de saliva, y la sublingual nos va a dar aproximadamente, ya pues la resta, a ver, 70 más 25, cuánto sería evidentemente, 5%, entonces, ahí tenemos nosotros al 5% que va a formar la sublingual, chicos, algo muy importante acá, es que la parótida va a ir por un conducto llamado de esténon, y su secreción va a ser de tipo cerosa, la submaxilar por un conducto llamado de huarton, y su secreción va a ser de tipo ceromucosa, la sublingual por un conducto llamado de ribinus, y su secreción va a ser mucosa, algo muy importante acá, un dato dato, es que el conducto de ribinus también tiene otro nombre, también se llama el conducto de Bartolin, Bartolin, ¿ya? es importante, te lo digo nada más para que sepas, chicos, pregunta, 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 ¿cuánta saliva produces al día? ¿cuánta baba produces al día? volumen de saliva, a ver, vamos a buscar a la gente, aquí está la gente, ¿cuánta saliva producen al día, chicos? ¿cuánta saliva produces al día? vamos, aproximadamente, un litro, dos litros, tres litros, cuatro litros, medio litro, a ver, sus comentarios, ah, muy bien, muy bien, muy bien, me dicen 1,5 litros, profe, lo máximo, 1,5 litros de baba, mira, o sea que eres bien, bueno, ahí lo dejo, entonces, la saliva es importante, porque evidentemente, ¿qué hace la saliva? va a lubricar, ¿sí o no? la saliva lubrica, y tu ex lo sabe, ¿sí o no? entonces se va a encargar de la lubricación, ¿te acuerdas cuando decías el delicioso? acá está, lubricación, profe, siempre, muy bien, pero no es lo único para que sirve, hijito, la saliva también sirve para otras cosas, por si acaso, ¿ya? entonces, vamos a ir viendo nosotros, qué es lo que, qué hay en el contenido salival, muy bien, voy a cambiar de color esto, ya que, bueno, ahí lo dejo, si no, ahí lo dejo, vamos a bordearlo en naranja, perdón, en verde, ahí está, ahí está, esta es la parótida, esta es la glándula sublingual, ¿no? por si acaso, y esta es la glándula submaxilar, ahí está, muy bien, entonces ahí tenemos a las tres glándulas, chicos, algo muy importante que te quería decir acá, es que, la pregunta es, profe, ¿qué tiene la saliva? ¿no es cierto? chicos, la saliva tienen enzimas muy importantes, así que, esas enzimas, si es necesario que te las diga, raro sería, mal, malo sería, esconderte ese dato, así que tengo que decirte, la saliva, chicos, acá lo voy a poner, número uno, va a formar liso, lisocima, así se llama, ¿qué es la lisocima? es un potente, y esto si lo sabes, ¿no? bactericida, bactericida, ¿ya? todo el día, tu saliva tiene bastante lisocima, escúchame, todo el día, tu saliva tiene bastante lisocima, harta lisocima, es por eso que mata las bacterias que hay ahí adentro, ¿ya? tiene bastante lisocima, pero de noche, hay poca lisocima, es por eso que las bacterias proliferan, y al día siguiente amaneces con mal aliento, ah, ya, bien, seguimos, número dos, va a tener también la tía, así se llama, tialina, primero va una P, primero va una P, tialina, tialina, así se llama, ¿qué es la tialina? por acá lo voy a poner entre paréntesis, es la famosa amilasa, amilasa salival, ¿para qué sirve? para la digestión de carbohidratos, muy importante esto, pregunta de examen, punto número tres, punto número tres, también tengo a la, por acá lo voy a poner, lipasa, lipasa lingual, la lipasa lingual también se encuentra ahí, y justamente va a degradar, ¿qué degrada? por acá lo pongo, degrada, contenido lipídico, ¿no? contenido lipídico, y obviamente, chicos, algo muy importante acá, es que la lipasa lingual se activa, solamente, escúchame, esto es pregunta de examen, la lipasa se activa solamente en, eh, contenido ácido, en contenido ácido, o sea, la lipasa lingual, cuando llega al estómago recién, se va a activar, ojo, a pregunta de examen, continúo, y número cuatro, y no por eso menos importante, tenemos a la musina, ¿ya? la musina, ¿qué es la musina? la musina, como te dije hace rato, como el delicioso, sirve para, para la lubricación, ¿sí o no? para la lubricación, muy bien, entonces, este es el contenido, que nosotros tenemos, en la saliva, y es importante recordarlo, ¿ya chicos? eh, acá abajo, me había olvidado, aquí abajo, quiero que me ponches, por favor, acá, aquí, aquí en esta parte poncha, aquí abajo, Toñito, dejó un cuadro, de resumen, de la faringe, me parece, bastante correcto, que haya dejado esto, y pues evidentemente, acá nosotros tenemos, la porción, así que, vamos a ver de qué trata, la faringe chicos, se va a comunicar, por medio de las fosas nasales, de las, y esto si lo puedes llenar tú, ¿no? a ver, dime por favor, mientras yo acá completo faringe, faringe, acá arriba serían, coanas, ¿sí o no? coanas, co-a-nas, oído medio sería, trompa de, e-u-st-a-quio, ¿sí o no? ahí lo voy a dejar, boca sería, itzmo, de las fauces, laringe sería, aditus, laringe, ahí lo dejo, ¿no? ese es un, a modo de repaso, ¿no? a modo de repaso, todo lo que ahí tenemos, muy bien, muy bien, continúo entonces, gente, ahora sí, por fin, por fin, llegamos a lo que teníamos que llegar, ponchamos acá, por fin vamos a llegar a lo que ahí teníamos, ahora sí vamos a hablar acerca de, evidentemente, el estómago, ¿ya? vamos a hablar acerca de estómago, ahí lo tienes tú, antes de hablar de estómago, hijito, quiero mencionarte que acá se encuentra, para los que se rayan, acá se encuentra el E, E, S, y aquí se encuentra el, acá lo voy a poner, así lo voy a poner, no hay espacio, a ver acá, el E, E, I, esfínter esofágico inferior, que es este de acá, y este es el esfínter esofágico superior, ¿sí o no? ¿sí? se está ponchando bien, ¿no? el esfínter esofágico inferior, chicos, que es el que delimita al esófago, con el estómago, tiene otro nombre, sería un pecado que no lo sepas, yo creo que sí lo sabes, así que, voy a hacerme el tercio, y voy a escribir nada más, suponiendo que tú me lo has dicho, acá voy a poner, sería, vamos, cardias, ¿no es cierto? cardias, ya está, ese es el cardias, y acá yo tengo, estructuras, y además tengo otro esfínter, ¿ves este esfínter que está acá? este de acá, este se llama esfínter pilórico, o píloro, ¿ya? es esfínter pilórico o píloro, y esta estructura que está acá, esta estructura que está acá, a ver, así, es una estructura que lo vamos a ver la siguiente clase, que forma parte del intestino delgado, se llama duodeno, ¿ya papi? duodeno, ahora sí, vamos a ver todas estas cosas que están acá, uno, dos, tres, que forma parte de todo el estómago, yo creo que sí lo sabes, vamos, apóyame, ¿cómo se llama esta zona que está acá, que parece una funda? vamos, esa zona que está ahí, que se llama una funda, ¿cómo se llama? profe, se llama fondo, muy bien, lo máximo, ¿entendiste la indirecta? se llama funda, o simplemente fondo, ¿ya? funda o fondo, funda, fondo voy a poner, ¿ya? para los entendidos, fondo, ¿cómo se llama esta parte que forma parte de su, de todo su, de todo el resto? a ver, ¿cómo se llama eso? obviamente, ese es el cuerpo, ¿no? cuerpo, muy bien, eso es que te subestimo, creo, ¿no? cuerpo, ¿y cómo se llama esta zona? esta zona, vamos, preferidísima, chicos, por los casos que he tenido, por el helicobacter pylori, a nivel de la gastritis, ¿cómo se llama? obviamente, este es el antro, ¿no? el antro, esta es pregunta de examen, acuérdense ustedes, porque el helicobacter pylori, siempre prefiere el antro, yo siempre le digo a mis alumnos, yo siempre le digo a mis alumnos, este, el helicobacter, helicobacter pylori, acuérdense, ¿a dónde se va a rumbear? se va a rumbear, se va de fiesta, al antro, ¿no? entonces así te vas a acordar, ¿dónde para el helicobacter pylori? en el antro, importante, pregunta, ahora sí, agrándalo por favor, quiero que me vean, rebote, y voy a agarrar esta hojita, muy bien, ya chicos, ya nos estamos acercando a la parte final de la clase, así que, quiero que vean lo siguiente, cuando seas universitario, si puedes dormir 8 horas, si puedes tener una relación, de enamorados adecuada, si puedes llevar el inglés, si puedes hacer deporte, y eres un buen estudiante, significa que no eres humano, tienes poderes sobrenaturales, a lo que voy es que, difícilmente vas a poder comer con paciencia, y deliciosamente, muchas veces el clásico bizcochazo, ¿no? oye, ¿qué fue? ¿qué toqué el otro? vamos a almorzar, no, nuestra clase empieza en 15, ¡pucha ya caballero! un bizcochazo, bizcochito, plátanos, una gaseosa, lo que sea, muchas veces no comer, yo me acuerdo, cuando era estudiante de medicina, llevaba mi tupper de comida, con alguna golosina, con la cena de ayer, etcétera, y lo tenía que comer en el salón de clase, pero resulta que mi salón de clase, era la morgue, y mi material de trabajo, era un cadáver, que estaba justamente ahí, y yo tenía que sacar mi tupper, pero si lo comía afuera, me ganaba en el asiento, entonces tenía que sacar mi tupper, de tacu-tacu, y comer delante, previa oración, para mostrar respeto al cuerpo, y evidentemente, comer ahí mis alimentos, el punto es que muchas veces, esto no ocurría, porque a veces nos moríamos de hambre, y teníamos que simplemente, aguantarnos, entonces, cada vez que nosotros queremos comer, nuestro cuerpo adecua, nuestro cuerpo se acostumbra, si tú durante toda la academia, has almorzado a las 3 de la tarde, tu cuerpo se va a acostumbrar, a almorzar a las 3 de la tarde, pero resulta, que si de repente, nosotros, tenemos la facilidad, de almorzar a la una, tu cuerpo se va a acostumbrar, a almorzar a la una, si tu cuerpo está acostumbrado, a almorzar a las 4 de la tarde, se va a acostumbrar, y va a estar a las 4 de la tarde, no te va a dar hambre a las 3, no te va a dar hambre a las 2, te va a dar hambre a las 4 de la tarde, ¿Me entiendes? Ahora, evidentemente acá hay una característica. Lo que ocurre es que cuando nosotros, ¿te has dado cuenta que estamos ahí de la nada y de repente suena borborismos? Así se le llama cuando... ¿No? ¿Te ha pasado? Ya. Se llaman borborismos. Y los borborismos o los ruidos hidroaéreos generalmente son totalmente auscultables con un estetoscopio. Ya te hablé de eso. Y un estetoscopio, obviamente, me va a permitir a mí poder escuchar ello, lo cual significa que el estómago se está moviendo. Ya está funcionando el estómago, pero sobre nada. Sin estímulo alguno. No hay nada. Así que como no le estás dando de comer a tu cuerpo, a tu estómago eso no le interesa. Tu estómago dice, son las 3 de la tarde y a estas horas hay comida. Hay o no haya comida, igual. Funcionamos. Y tu cuerpo empieza a funcionar. Tu estómago empieza a funcionar. Y empieza a funcionar. No le interesa si has comido, si no has comido, si has jalado, si aún no llegas a casa, si has tenido examen, si había clase, si no hay plata, no le interesa. A las 3 de la tarde, tu cuerpo tiene hambre. Porque tu estómago empieza a funcionar. ¿Me entiendes? Eso pasa. Entonces, sale todo el ácido gástrico, todo el jugo gástrico, el ácido clorhídrico sale a dañar directamente al estómago. ¿Pero qué crees? No, boludo. No lo va a dañar. No lo va a dañar. ¿Sabes por qué? Porque sale el jugo gástrico, pero antes de llegar al jugo gástrico, tenemos acá esta barrera. Esta barrera es moco. Este moco va a permitir proteger el ácido de tu cuerpo, del ácido de tu estómago, va a defender a tus células del estómago. La pared estomacal no se va a lesionar porque está recubierto con moco, sofisticado para defenderlo del antiácido. ¿Me entiendes? Ah, profe, menos mal. ¿Por qué? Porque, profe, yo pensaba que si no comía, se dañaba mi estómago. Ese moco te va a proteger. Pero ese moco te va a proteger un día, dos días, tres días, una semana, diez semanas. Pero poco a poco se va a ir lesionando. Se va a ir lesionando y poco a poco ese ácido va a ir ganando terreno. Ese ácido va lesionando, va erosionando, hasta que en algún momento, evidentemente, se inflame tu estómago. En medicina a la inflamación se le llama itis. Y si es en el nivel gástrico, se llamará gastritis. Y si descuidas la gastritis, porque solamente te tomas un omeprazole diario, generalmente la gente se toma un omeprazole diario o un pantoprazole, un esomeprazole, pero va siendo hueco, va siendo hueco hasta que llegue a una úlcera. Y muchas veces esto evoluciona a una metástasis, a un cáncer de estómago. Es delicado, chicos. Muy bien, entonces, eso es lo que ocurre, gente, así que ya lo saben. Muy bien, quería mencionarte eso, es importante recordarlo, así que ya está. Listo. Ahora sí, vamos a hablar acerca del estómago. Generalidades, por si acaso, ya estamos terminando la clase justamente con eso. Poncha ahí, por favor. Vamos a hablar acerca del estómago, chicos. Generalidades del estómago. Muy bien. Sí, lo estás ponchando, ¿no? Muy bien. Punto número uno. Generalidad número uno. Bueno, hay que recordar, ¿está bien? Hay que recordar que tiene forma de J, ¿no? Tiene forma de J. Esto es bastante discutido, porque ¿dónde ves la J acá? A ver, por acá. Poncha el estómago, por favor. Poncha el estómago. Yo voy a... Yo creo que la J está aquí, ¿no? Mira, ven. Uno. Voy a ponerlo acá, así. Uno. Dos. Tres. ¿No? Así más o menos. ¿No? Supongo que esa es la J, ¿no? Pero debes recordar que a este nivel también se hace algo que nosotros conocemos como la manga gástrica. Ojo, la manga gástrica y el bypass gástrico. Algunos de ustedes que están de repente iniciando, estudiando la carrera de medicina, sabe a qué se refiere manga gástrica y bypass gástrico. A ver, vamos a ver los chicos. Ponte, ponte este. Muy bien, ¿alguien de ustedes sabe a qué se le llama manga y a qué se le llama bypass? Yo creo que sí, ¿no? A ver, manga gástrica es el hecho de que nosotros cortamos, cortamos parte del estómago para retirarlo. Se corta parte del estómago, así, para retirarlo, haciendo que el estómago disminuya de volumen para que el paciente coma menos. ¿No? Esa es la famosa manga gástrica. Y todo esto te lo retiran. Se retira. ¿Ya? En cambio, un bypass gástrico, no. En un bypass gástrico, te cortan desde acá. Dejan el fondo nada más. Dejan el fondo. ¿Ya? Y el intestino delgado sube hasta acá. O sea, esto es un estomaguito chiquito. No voy a arruinar el dibujo, pero yo creo que me estás entendiendo. O sea, esto de acá, cortan acá así. Cortan ahí. Y el intestino delgado sube hasta acá. Y este es tu estomaguito. ¿Ya? Generalmente, pues, se recomienda bastante, se recomienda bastante el bypass, ¿no? El bypass, perdón, la manga, la manga gástrica. Ya que, como bien saben ustedes, el estómago tiene muchas funciones. Entre esas, la digestión. Y entre esas también, formar bastante, es antianémica. Porque acá se encuentra el factor intrínseco de Cáster. Ahorita lo voy a hablar. Ya. Listo. Tiene forma de J. Otra puntuación más. A ver, los chicos, ¿qué dicen? Muy bien. Tiene forma de J. Los chicos me están hablando. Bacán. A ver. ¿Qué más, profe? Chicos, su volumen. Bien, volumen del estómago es 1,5, aproximadamente, 1,5 litros de capacidad. Por acá lo pongo. 1,5 litros de capacidad. ¿Ya? De capacidad. O sea, aproximadamente un plato de segundo, un plato de sopa y tus dos vasos de refresco. Seguimos. De por arriba, ¿con quién se delimita? Ah, ¿con el esófago? Sí. Ah, profe, con el esófago se separa con el cardias. Esto es pregunta de examen. Lo voy diciendo varias veces, ¿eh? Muy bien. Profi, ¿por abajo? Ah, ¿por abajo? ¿Con el duodeno? Ah, ya. Con el duodeno es separado por el píloro. Pregunta de examen, ¿ah? Píloro. Bacán. Continúo. Partes. Bueno, las partes más importantes que acá debemos tener. Ojo, ah. Las partes más importantes que acá nosotros debemos tener es que evidentemente es el cardias, que forma parte del esfínter, ¿no? Cardias. Tenemos al fondo, ¿no? Fondo, fondo. Tenemos al cuerpo. Ojo con esto. Cuerpo. Y tenemos al antro. Ya estamos. Fondo, cuerpo, antro, ¿no? Y ahí tenemos al cardias de gorrón. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar acerca de gándulas del estómago. Pero antes, pero antes, pero antes, necesito que los chicos vengan por acá. Poncha aquí, por favor. Poncha aquí, por favor. Bueno, ya estamos. Gracias. Chicos, solamente mencionarles que tenemos nosotros acá, para que puedas descargar la pizarra, solamente te puedes visitar nuestro Instagram. Nuestro Instagram, búscanos como arroba cotamanía. Búscanos como arroba cotamanía. Y ahí puedes descargar todas las pizarras de las clases que nosotros vamos haciendo. ¿Cómo que qué clases tenemos? Tenemos, te voy a decir las tres últimas nada más. Una, digestivo, la que estás viendo. Otra, respiratorio. Otra, circulatorio. Tenemos inmuno. Tenemos endocrino. Etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y por humo y me olvidaba. Tenemos excretor también. Excretor, ¿ya? Ahorita me voy a preguntar a ustedes qué tema es el que desean. Personalmente me gustaría, después de acabar digestivo, hacer nervioso. Pero bueno, ya depende de ustedes. Ustedes son los clientes y como clientes van a tener la razón. Dice, ¿no? Muy bien. Ya, ahora sí. Cerramos la clase para allá. Glándulas del estómago. Antes, chicos, por favor, no se vayan a olvidar. Si les gusta esta iniciativa, no olviden likearnos en YouTube y seguirnos en el Instagram. Por favor. Solamente nos apoyas con eso. Yo sé que, yo sé que te facilitamos esto, pero no te olvides. Ya sabes. Ah, ya me olvidaba. Mira, a ver, me olvidaba. Ahora, el creador de esta pizarra tiene nombre y apellido. Se llama Antonio, guión abajo, Cabreras. Antonio, guión abajo, Cabreras. ¿Ya? Y su, creo que son, este, pareja. Tenemos acá David, guión abajo, R. Es mi otro muchacho, ¿ya? También guión abajo, por si acaso. David, guión abajo, R. Muy bien. Mentira, no son pareja. Bien, continúo. Vamos para allá. Cerramos la clase por allá. Cerramos la clase, chicos. Nos vamos para allá. Ahora sí. Última parte, última parte. Ya estamos cerrando la clase del día de hoy. Vayan alistando ustedes de qué es lo que quieren que nosotros hagamos en la siguiente transmisión. Muy bien. Ahora sí. Sí, sí, se nota, ¿no? Vamos a poner esto por acá. Ya está. Muy bien. Vamos a continuar. Sí se nota, ¿no? Muy bien. A ver, chicos. Acá tenemos nosotros las glándulas del estómago. Esta es la última columna de la clase. Así que vamos a hacerlo de una forma bastante rápida, ¿ya? Trato de no aburrirlos. Así que las glándulas del estómago, chicos, básicamente se dividen en tres. Glándulas cardiales, glándulas fúndicas y glándulas pilóricas. Esto es importante, por favor. ¿Ya? Entonces, ahí los tienes tú, glándulas pilóricas, glándulas fúndicas y glándulas cardiales. Arranco entonces con las primeras, que es las glándulas cardiales. Las glándulas cardiales. Arrancamos con las glándulas cardiales y nosotros vamos a recordar todo lo que se encuentra a este nivel de las glándulas cardiales. ¿Ya, chicos? Entonces, muy bien. Empezamos. Mezul, mezul. A ver, un ratito. Acá está. Muy bien. Vamos a hablar entonces acerca de las glándulas cardiales. Bueno, y a ese nivel, pues, debes recordar que en este caso, a nivel de las glándulas cardiales, gente, el estómago prácticamente va a permitir tener estas glándulas que van a secretar mucus. Ese mucus es, tiene dos tipos. Es lubricante, por si acaso. Es moco lubricante. Acá lo voy a poner, el moco lubricante. Pero, sobre todo, ojo con esto, sobre todo, para que no te dañes, tiene que ser anti qué? Antiácido, pues. Ya. Entonces, es muy importante las glándulas cardiales. Y, afortunadamente, ponchame acá, por favor. Y, afortunadamente, y afortunadamente, las glándulas cardiales se encuentran en la parte superior del estómago. ¿Para qué? Con el fin de que, por gravedad, manche, proteja al resto del estómago. Ahora sí, nos vamos para acá. Las glándulas fúndicas. Bueno, las glándulas fúndicas, gente, básicamente lo que hacen, pues, acá tenemos a las células parietales, a las células principales y a las células musígenas. Las células musígenas, sin novedad, van a formar bastante moco. ¿Ya? Pero las células principales, generalmente, van a formar algo muy importante. Las células principales, chicos, tienen que ver bastante con la formación de pepsinógeno. Ojo con esto, ¿eh? Las células principales forman pepsinógeno. Acá lo pongo. Pepsinógeno. Pepsinógeno. Pero, también, aparte del pepsinógeno, van a formar una lipasa que se llama lipasa gástrica. Por acá lo voy a poner. Lipasa gástrica. Lipasa gástrica, gente, va a hidrolizar grasas de cadena corta. Ojo con esto, en ácidos grasos, en monoglicéridos, lo que quieras. ¿Ya? Y luego tenemos, evidentemente, a las células parietales. Las células parietales, ojo con esto, lo que van a hacer es, básicamente, formar ácido clorhídrico. Secretan ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Kastel. Así que voy a poner acá HCL y factor. Factor intrínseco. ¿Ya? Muy bien. Intrínseco. Ya me es incómodo de escribir desde acá. Así que, ya sabes, tenemos a la célula parietal, tenemos al pepsinógeno y a la musígena, que va a formar moco. Algo muy, muy, muy importante acá, es que este pepsinógeno que estás viendo ahí, hijito, este pepsinógeno es inactivo. Ojo, es pasivo, así como tu amigo. Es inactivo. O sea, está dormido. Para que este pepsinógeno que está dormido despierte, necesita unirse con el ácido clorhídrico. Cuando el pepsinógeno y el ácido clorhídrico se juntan, el pepsinógeno digievoluciona y se llama pepsina. Y la pepsina va a permitir la degradación, obviamente, de proteínas. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos a las glándulas pilóricas. Y las glándulas pilóricas, tenemos acá las células G. Las células G, ¿qué hacen? Producen, por acá lo voy a poner, producen, ¿no? Producen gastrina, ¿ya? Producen gastrina. ¿Qué hace la gastrina? La gastrina activa, ojo con esto, activa a las glándulas fúndicas, ¿ya? La gastrina activa a las glándulas fúndicas. O sea, hace que estas despierten a las glándulas fúndicas. Algo muy importante que me estaba olvidando y me acabo de acordar, chicos, es que, evidentemente, a este nivel lo que va a pasar es lo siguiente. Fíjese usted. Este factor intrínseco de Kastel es importante. Fíjese. El factor intrínseco de Kastel lo que va a hacer es, básicamente, absorber la vitamina B12 en el intestino. Ojo con esto, ¿eh? Hace lo posible para que se absorba la vitamina B12 a nivel del intestino. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Repito, el pepsinógeno está inactivo. El pepsinógeno está inactivo. Cuando se junta con el ácido clorhídrico, se llama pepsina, ¿ya? Pregunta de examen, lo voy diciendo por tercera vez. Ojo con esto. Muy bien. Ya está. Ya está, profe. ¿Qué más sigue? Bueno, ahora vamos a tratar de acerca, evidentemente, de las fases. Hay unas fases muy importantes que tienes que saber acá. Se llaman fases de la secreción gástrica. Quiero que vean esto, por favor, acá. Fases de la secreción gástrica. A glándulas le falta su tilde. Ya le puse su tilde. Chicos, con esto cerramos. Fase cefálica, fase gástrica, fase intestinal. Arrancamos con la fase cefálica. ¿Qué es esto, profe? Son las fases de la secreción gástrica. Fase cefálica. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado en la fase cefálica? Mira, cuando de repente el estímulo ocurre en ver. Mira, cuando ves ver, acá, ocurre, voy a poner ya bonito, ocurre al ver comida. Escúchame, al ver comida, oler tu comida favorita, o simplemente saborear esa comida favorita. ¿Ya? Un pollo bróster, un pollito a la brasa, un ceviche, un tacu-tacu, un anticucho, un chaufa, no lo sé. Así que esto va, chicos, por si acaso, a estimular, estimula la secreción. Estimula la secreción. ¿De qué, profe? Estimula la secreción del jugo gástrico. ¿Ya? Estimula la secreción del jugo gástrico. ¡Ah, ya! Ya, profe, ¿qué más? Estos chicos se encuentran a cargo, ¿sabes de quién? Del décimo par craneal. Si claro que se respeta, cuaderno plateado, lapicero dorado, ¿sabe cuál es el décimo par craneal? Vamos, gente. ¿Cuál es? Es un par que se parece a ti. Al, hasta que me respondan. Ya está, el vago. Muy bien. Así que, cuando, la fase cefálica es cuando tú de repente estás pasando por ahí, ¿no? Y de repente hueles esa comida que te gusta y empiezas a salivar, ¿no? Empiezas, se te hace agua en la boca, ¿sabes? Se te hace agua en la boca, ya. A eso se le llama fase cefálica. Y desde ese momento ya está empezando a formarse jugo gástrico en tu estómago, ¿ya? Entonces, ahí tienes tú a la fase cefálica. Muy bien. Continuamos. Tenemos a la fase gástrica. En la fase gástrica, obviamente, se estimulan las glándulas pilóricas, ¿ya? Acá voy a poner estimulación, estimulación, ¿ya? Estimulación, acá. ¿Pero de qué? De las glándulas pilóricas. Estimulación de las glándulas pilóricas. Una pregunta, chicos. Las glándulas pilóricas, ¿qué formaban, te acuerdas? Formaban células G. Estaban las células G, ¿te acuerdas? Estaban las células G. Las células G, ¿qué formaban? Formaban profesor Gastrina, ¿te acuerdas? Ahorita te lo acabo de decir, ¿ah? Sería el colmo que te olvides. Y la gastrina, ¿qué hace? Activa a las glándulas. Mira, bienvenido a mi mundo, ¿ah? Activan a las glándulas fúndicas, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y qué hacen las glándulas fúndicas? Producen dos cosas. Producen, básicamente, ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Kastel y el pepsinógeno y toda la peña, ¿no? Bien. Por fin, tenemos a la fase intestinal. En la fase intestinal, chicos, o sea, la fase gástrica es cuando estás comiendo, ¿no? Cuando ya estás comiendo. Y en la fase intestinal, obviamente, es cuando se estimula la secreción de secretina. Voy a ponerlo por acá. Me voy a poner aquí porque ahí sí me va a salir la letra más horrible. Se estimula, escúchame, se estimula la secreción, ¿no? La secreción, preparamos todo. La secreción de secretina. Ahí está. Estimula la secreción de secretina. Ahora, la pregunta es, profe, ¿y qué hace la secretina? La secretina, chicos, la cual disminuye todo. Disminuye la función de las glándulas fúndicas. Por lo tanto, disminuye el jugo gástrico, ¿ya? Disminuye el jugo gástrico. Y aumenta, esto es importante, ¿ya? Y aumenta la producción, ojo, la producción del jugo. ¿A ver qué jugo? Jugo pancreático, papu. Jugo pancreático. ¿Ya? Entonces, ahí lo tienes tú. Ahí lo tienes tú. ¿No me entendiste? ¿No me entendiste? Ya. Es probable que no me hayas entendido. Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Desde arriba, mira, desde arriba se ve, ¿no? Fase cefálica. Punto número uno. Ocurre al oler. ¿Y qué pasa acá? Ah, empieza ya a haber secreción de jugo gástrico. Fase cefálica. Con solo pensarlo, con solo verlo, con solo mirarlo. Fase gástrica. Cuando ya la comida está en tu estómago. ¿Qué ocurre? Ocurre, evidentemente, cuando ya estás masticando, se estimulan las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas despiertan a las células G. Las células G producen gastrina. La gastrina activa las glándulas fúndicas. Las glándulas fúndicas activan a las células parietales. Y las células parietales producen ácido clorhídrico. Bienvenido a mi mundo. Bienvenido a mi mundo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dijiste? ¿Todo fácil? Ja, ja, ja. No, 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 no. Profe, la fase intestinal. A ver, me llega una pregunta. Me dice. Johan Eguavir me dice. ¿Y la CCC? Chicos, la colesistocinina todavía no viene a este nivel. Si ustedes bien saben, la CCC se encuentra a nivel de la bilis. Tiene que ver con la secreción biliar. Y lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Fase intestinal. Evidentemente estimula la secreción de la secretina. La secretina le dice a las glándulas fúndicas. Hijitos, ya tranquilo, descansen. Se disminuye la elaboración de jugo gástrico. Y le dice al páncreas. Ya pues. Oye, no te pases. Al páncreas le hace formar su juguito. Eso es lo que pasa. Hijito. Entonces, ahí lo tenemos. Perfecto. Bien. Solamente mencionarte que ahorita vamos a tomar la foto a esta pizarra para que puedas descargarlo en el Instagram de Cotamanía. ¿Sí? En el Instagram de Cotamanía. Yo estoy a cargo de la siguiente clase. Sí se ve, ¿no? Que es la cual vamos a hacer parte 2, ¿no es cierto? Evidentemente tenemos acá a los creadores de esta pizarra. Antonio, guión abajo, Cabreras. Y David, guión abajo, R. Cabreras. Así, de esta forma. Muy bien. Ya está. ¿Preparamos? ¿Preparamos todo? Entonces, eso es lo que ocurre cuando hablamos acerca de, evidentemente, pues, este tipo de cosas. Son detalles que no podemos dejar pasar. Hay que tratar de entender todo esto de forma, más que nada, cómoda. Si se han dado cuenta, pues, es un tema que, si bien es cierto, chicos, es extenso, ¿no? Es extenso, ¿sí o no? Ya, es extenso. Ya, esto no está a nivel netamente universitario, por si acaso, ¿ah? ¿Qué pasó, hijito? ¿Te tranqueaste? ¿Te tranqueaste? ¿Se tranqueó el hijito? Ya, te digo algo. Esto no está a nivel universitario. Esto está a un nivel, más que nada, entre preuniversitario y universitario. Es importante recordar esto, ¿sabes por qué? Porque cuando se habla de todo esto, hay que recordar, ¿sabes qué? Topografía, topografía abdominal, rebote. Y la topografía abdominal, lo que va a hacer es ubicarnos a nosotros a este nivel. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esa dificultad, de repente, de un dolor en el estómago? Y cuando tú, de repente, o en el intestino, y cuando vas al médico, le dices, doctor, ¿sabes qué? Me duele el estómago, señalándote tú el ombligo. En el ombligo no se encuentra tu estómago. Tu estómago se encuentra más arriba. Abajo estaba el intestino delgado. Y probablemente te haya dolido por un cólico. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando te duele bastante, obviamente, hay que sacar nosotros por topografía abdominal. ¿Cómo es una topografía abdominal? Son cuadrantes, son nueve cuadrantes que nosotros nos van a clasificar justamente por regiones. A ver si se me poncha el abdomen, porque lo tengo grande. Ya está, sobre el abdomen. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros nueve regiones, ¿no? Así ve. Voy a poner desde la clavícula, desde la línea clavicular, la mitad de mi clavícula, hacia abajo, pasando por los pezones. Ahí tengo dos rayas. Y desde las fosas ilíacas, una raya más. Y desde donde acaba mi costilla, otra raya más. Entonces, he tenido dos rayas, dos rayas, dos rayas así, dos rayas así. He creado nueve cuadrantes, ¿sí o no? Como un michi, pues. Ya. Acá tengo tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Sí o no? Ya. Vamos desde acá, desde el medio. Este de acá se llama epigastrio. Este de acá se llama mesogastrio. Y este de acá se llama hipogastrio. Entonces, en el epigastrio, generalmente los pacientes que vienen con una epigastralgia, dicen, doctor, ¿sabe qué? Cuando amanece en la mañana me arde. Una epigastralgia, que generalmente es a predominio de la mañana, y evidentemente es acompañada de una distensión abdominal y por lo tanto también probablemente de eructos o náuseas, te reflejan ya un claro problema de gastritis. Ojo con esto. Pero si dicen, no, mesogastrio, probablemente se da un cólico. Si dice hipogastrio, pueden ser otras cosas. A los costados tengo al hipocondrio derecho, mi lado derecho, y al hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio derecho, generalmente por el signo de Murphy, me podría generar un problema de vesícula biliar, probablemente una coledocolitiasis, no lo sé. Una colesistitis crónica aguda calculosa, no lo sé. Y en el lado izquierdo tengo evidentemente al hipocondrio izquierdo. Más abajo tengo al flanco derecho y al flanco izquierdo. Y más abajo tengo a la fosiliaca derecha y a la fosiliaca izquierda. Generalmente la fosiliaca derecha por el signo de McBurney o el signo de rebote o el signo de la oleada, evidentemente ahí puedo yo detectar una apendicitis. Pero si es una mujer podría pensar de repente en un embarazo ectópico o en un cálculo ureteral o de repente en algún problema obviamente de embarazo. Entonces hay que tratar de juntarlo con diagnósticos de imagen, con diagnóstico por imagen. Unos rayos X, una ecografía, una tomografía, según lo que sea. A este lado, pero a este lado puede ser una diverticulitis o una diverticulosis. Eso ya lo hablaremos en la siguiente clase cuando hagamos intestinos. Y también puede ser a nivel del flanco izquierdo, puede ser una constipación. Puede haber un fecaloma, probablemente, no lo sabemos. Y más arriba pues evidentemente es poco frecuente porque ahí se encuentra el espacio de traube que generalmente es vacío. Este sonido se llama percusión. Esto se llama percusión y siempre este lado debe ser hueco. Ustedes no lo escuchan pero generalmente debería sonar hueco. En otros lados depende tu consistencia o depende tus horarios de comida, se podría generar todo este tipo de cosas. Listo, polka. Entonces, esto es lo que ocurre chicos. Yo creo que no hay ningún problema. Hemos tenido pues prácticamente la facilidad de poder entender todo esto. Gracias a todos por entender esto. Yo creo que no hay ningún problema. El día lunes estamos haciendo nosotros, escúchame, 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 no te vayas todavía. El día lunes estamos haciendo nosotros esto parte 2, parte 2. Pero el día de mañana sábado en Facebook, el día de mañana sábado en Facebook, voy a estar sorteando estas chuletas que están acá. Pero las chuletas de digestivo. Te lo digo a ti para que no te pierdas. El día de mañana, plan de 6 de la tarde, voy a estar transmitiendo en vivo en Facebook para que te lleves estas chuletas, las cuales están escaneadas en 4K, para que las puedas imprimir y repasar desde la comodidad de tu casa. Así que, conéctate en Facebook a partir de las 6 del día de mañana que vamos a estar transmitiendo en vivo. Bacán. ¿Qué tema? Vamos a hacer un repaso de esto. ¿Qué vamos a sortear? Chuletas. ¿Cuántos ganadores? 25 ganadores que todos los que van a estar ahí. Bien chicos, yo creo que no hay ningún problema. Todo está bien. Ya hemos terminado la primera parte de todo esto. Mi nombre es Edgar Cota y evidentemente, ya déjalo ahí, y evidentemente vamos a tener toda la clasificación. Gracias a todos por seguirnos. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Los invito a suscribirse y a repasar en el Instagram. Así que, sin más que decirles chicos, el día de mañana conéctense en el Facebook. No olviden descargar la foto de pizarra en el Instagram. Mi nombre es Edgar Cota Polka y estás en Cotamanía. Chau. Efecto. Chau.